Hardred y todos sus amigos han estado más de 100 días teniendo aventuras increíbles en Minecraft ¿Cuál de todas es tu favorita? Ay Dios, Clemente, llevamos 3 horas aquí y no ha picado nada Yo estoy viendo si me pica una sirena Eh, ojo, ojo, vamos, eh Un pez, ¿qué? ¿Esto encima me ha salido? Tira otra vez, hay que buscar a la sirena Vamos, vamos, pica, pica Venga, va Eh, chicos, 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 chicos Eh, ¿qué, qué? Tengo que enseñaros algo ¿Qué, qué, qué pasa, Agüita, que quieres enseñar? ¿El qué, el qué, el qué? No, tú no, Hardred, solamente Clemente, ven conmigo Toma, fastídiate Premio para mí Oye, oye, ¿y esto? Eso, 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 vete ¿El qué es, el qué es, el qué es, Agüita? Ya lo verás, Clemente, ya lo verás Mira, Clemente, tú aléjate, Hardred Vale, 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 tranquilo Uy, Dios mío Vamos, vamos, vamos Tengo premio, premio Vale, vale, mira, corre, corre, tienes que saltar, eso Eh, 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 que no era premio, era castigo Eh, eh, Agüita, ¿qué has hecho? Toma Clemente, ¿estás bien? Sí, pero he sobrevivido Qué suerte he tenido, por favor Pero que me quiere matar Qué suerte has tenido La próxima no tendrás tanta suerte Adiós Ya te pillaré, sinvergüenza Eh, 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 eh Qué raro que Agüita haya hecho eso, él no suele hacer muchas bromas Qué bromas, que casi me mata, Hardred Y encima tú no me has ayudado Hombre, ¿por qué me ha dicho que me alejaste? Si no, si no me estaba disparando con ese arma tan rara Pedazo bomba, me había preparado el tío Sí, la verdad, bueno, da igual, pasemos de esto ¿Te apetece llamar a Elo para que nos vayamos a hacer otra cosa? Eh, sí, sí, vamos a por Elo Y de paso vamos al centro comercial Oh, sí, me encanta esa idea Y podríamos, yo qué sé, secuestrar a alguien o matarlo Eh, tampoco te pase, Hardred Hay que ser buenas personas Vale, 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 lo que tú digas Ja, 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 ja Eh, eh, qué pasa Eh, qué está haciendo Agüita Eh, está quemando la casa de Oilo ¿Qué? Agüita Eh, eh Agüita Ah, corre Eh Agüita, ¿qué has hecho? Eh, espera ¿Y Elo? ¿Elo está bien? Elo, Elo Ah, hola, Hardred ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que habla Hardred? ¿No te das cuenta de esto? ¿Pero qué has hecho esto? Mi casa está en llamas ¿Qué es quien ha sido? Apagarlo, apagarlo, apagarlo Apagá, apalo No Ayúdame, por favor Que se me caga la casa Maldito Agüita Me cago en todo Madre mía Como le piden Le parto el cuello Oye, ¿estás bien, Elo? Oh, chicos, chicos Muchísimas gracias por ayudarme Oh, qué miedo he pasado Ay, Dios ¿Pero qué le está pasando Agüita hoy, tío? No sé Primero me hace una broma A mí de que casi me mata explotando Quema la casa de Elo Con él dentro Encima que estaba yo dentro Que me quería quemar vivo Claro, claro, claro Hay que hacer algo Hardred Mira, mira Esto no se va a quedar así Escucharme, chicos Mira, mira Tengo una idea Podemos pillar las hachas que tengo en mi casa Podemos ir a su casa a decapitarle Eh, no, 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 Hardred Sí, me gusta la idea Me gusta No, 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 no Cabeza, cabeza Sigue siendo nuestro amigo Sí, claro Como a ti no te ha intentado quemar vivo No intento explotar vivo, estúpido Callaos, callaos, callaos ¿Qué querías decir, que mente? Eh, hay que hacerle algo Pero tampoco tan grave O sea, sigue siendo nuestro amigo Así que hay que hacerle una broma Para que se entere Que no tiene que hacernos broma Eh, pero ¿qué podríamos hacerle primero? ¡Oh! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Acompañadme a casa! Eh, vale, vamos Pero nada de hacha Vale, vale, sí, tranquilo, tranquilo ¡Oh! Esto no se los va a esperar para nada, güita Mirad, mirad, mirad Tengo algo increíble en la parte de arriba de mi casa ¿El qué? Eh, a ver, a ver, a ver Mirad, en este cofre tengo algo que llevo preparando desde hace mucho tiempo Por si acaso Y creo que esta es la situación perfecta Eh, opción de invisibilidad, mechero y cubo de leche No entiendo No me, no me entiendes, Clemente No me entiendes Mira, escúchame Vale, vamos a hacernos invisibles y nos vamos a colar en su casa Y se lo vamos a ir quemando Vamos a abrirle las puertas para asustarle como si fuéramos fantasmas ¡Oh! Vale, 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 vale Me gusta, me gusta, me gusta Vale, vale, vale ¡Oh! Es un genio, Hardred Ahora se va a enterar, Agüita Para que sepa que no tiene que meterse conmigo Eh, digo, con nosotros, con nosotros Eh, pero eso Que aquí de momento no te has hecho nada Los que hemos pringado hemos sido yo y Elo Exacto, tú no te quejes tampoco Hombre, porque no habéis visto los vídeos en los que me roba, hombre ¿Cómo que no? Yo me veo todos tus vídeos Vale, Hardred, Hardred, Hardred Está muy bien, muy cerca Cuidado, cuidado, cuidado Vale, vale, vale Tomémonos la poción ahora Tomémonosla, tómatela, tómatela Sí, sí, que sí, que sí Voy, 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 voy ¡Me cago tú, tómatela tú! ¡Yo también me la he tomado! ¿Cómo podría trolearles ahora? Oye, pero ¿dónde está? Es que yo no veo Da igual, da igual Eh, yo tampoco Espera, emitimos partículas Vale, vale Eh, aquí hay uno ¿Y tú quién eres? Yo soy yo Ponte algo en la mano Mira, yo la zanahoria Si sabéis que soy yo No, yo soy yo Yo soy la caña de pesca Cállate, héroe Yo soy el mechero Mirad, mechero, mechero ¡Que quiero apoder! ¡Para! Oh, ahora sí que te veo Podría trolearles ahora Eh, ¿cómo, cómo? ¿Lo estáis escuchando? En silencio, chicos, en silencio Vale, vale, escucharme, escucharme Tenemos que meternos por distintos lados de la casa Vale, yo voy a meterme por la parte de arriba Y voy a romper los cristales ¡Hardred! Vale, yo por delante ¡Hardred, no te escucho! ¡Eres invisible! ¡Pero tú eres tonto! Tira para atrás Y no habléis mucho, que se entera Vale ¿Qué ha sido ese rol? Chicos, chicos, con cuidado Estoy en la parte de arriba ya ¿Empiezo a quemar todo? Me meto tiros, eh Tiene una pistola, ¡Hardred! Cuidado, está disparando Pero no pasa nada, no nos puede ver Mucho cosas Vale, me cuelo por aquí Ahora, ahora, vamos a quemarle todo ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a quemarle la casa! ¡Vamos, corre! ¡Ah, me quemo yo! Voy a poner esto por aquí Huele a quemado, sí ¿Qué se saca un paro? ¿Por qué suena arriba? ¡Vamos, vamos, vamos, chicos! ¡Eso ha cerrado todo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Le estoy quemando todo! ¡Ah, mi casa, no! ¡Mi casa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, quemarlo todo! ¡Eh, se está quemando todo! ¿Por qué? ¡Vamos, let's go! ¡Ah, me quemo yo! ¡Que bácelo todo! ¡Los libros también! ¡Ah, ah, ah! ¡Que me quemo yo! ¡Que me quemo, que me quemo, estúpido! ¡Eh, cuidado, cuidado! No os queméis tampoco vosotros Oye, ese mechero volador ¡Eh, hay fantasmas! ¡Fantasmas, no! ¡Eh, no, 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 no! ¡Ah, ah! ¡Que me dispara, que me dispara! ¡Correr, correr, correr! ¡Correr, correr, 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 correr! ¡Vamos a mi casa, vamos a mi casa! ¡Pero qué le ha pasado a mi casa, no! ¡Se ha estado destruyendo! ¡Oye, ahí está la campana! ¡Mi casa! ¡Y! ¡Estoy aquí, Jardín! Aquí está, aquí está Yo estoy aquí La primera troleada ha salido espectacular ¡Espectacular! Si casi nos pille, morimos Da igual, da igual, da igual Hay que tener cuidado Vale, vale, chicos Tengo una idea, tengo una idea ¿Qué pasa, qué pasa? Tengo una idea para el siguiente troleo, ¿vale? Sí, sí, sí Dime, dime, dime Esto ¿Ah? Para decapitarle, ¿verdad? ¡No, no, no, no! Hemos dicho que hacha, no No, hachas, no ¡Sí! No, molaría decapitarle Pero no es para eso Ah, vale ¿Entonces para qué es? Con este hacha Podemos inundarle la casa ¿A qué te refieres? ¡Ah! Es el buen edit, ¿verdad? ¡Uh! ¿El mod ese? ¡Claro! Vale, vale, pásame, pásame Pásame la hacha ¡Toma! Vale, vale Escuchadme, escuchadme ¿Tenéis más pociones de invisibilidad? Sí, me queda una Perfecto, tomarosla Y escondéos en los árboles Vamos para allá Vale, yo voy a ir con cuidado ¡Ah, no me puedes dar! Voy, 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 voy Clemente, ¿eres tú el que está aquí? Sí, 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 estoy aquí arriba ¡Aguita! ¡Aguita, sal! ¡Aguita! Eh, eh, ¿qué es ese ruido? ¡Aguita! ¿Qué es ese ruido? ¡Aguita! ¡Oye! ¿Qué es ese ruido? ¿Quién me llama? Perfecto, perfecto Vale, vale, vale Vamos a aprovechar esto ¡Aguita! ¡Aguita! ¿Qué es ese? ¿Qué? ¿Pero qué voces más raras? ¡Aguita! Clemente ¿Eres tú? Ahora voy por aquí Voy a poner este comando Y se le doy a Enter ¡Oh! ¿Qué leches está ocurriendo? ¡Eh, mi casa! ¡Mi casa! ¡Se ha llenado todo de agua! ¿Cómo es esto posible? ¿Habrán sido los fantasmas? ¡Estúpidos fantasmas! Voy a acabar con todos vosotros ¡No! Vale, ahora vamos a escapar ¡Ay, no! No me quedo posibles de misilidad Vale, voy a ir con cuidado ¡Ah! ¡Mi pierna! Me voy a vengar de los fantasmas ¿Esto no quedará así? ¡Sí! ¡Claro! Que te lo crees Vale, chicos ¿Estáis por aquí? ¡Chicos! ¿Dónde estáis? ¡Vamos, vamos! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Eh, eh! ¿Dónde estáis? ¡Ardred! ¡Eh, eh! ¡Que no me pegáis! ¡Ardred! Como sigas así te parto la cara ¡Venga! ¡Toma la leche! ¡Vamos! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Jadred? Perdona, es que es muy divertido El plan ha salido a la perfección Tenemos que seguir troleándole Vale, pero ¿cómo? ¿Qué más le podemos hacer? Literalmente ya le has inundado la casa ¡Decapitarle! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo ¡Sí, sí, sí! Vamos a decapitarle, venga Vale, chicos En vez de eso Lo que podemos hacer Ya que hemos incendiado Y llenado de agua a su casa Le podemos hacer algo a él Y yo voto por hacerle la misma trampa Que mi zami Una de TNT ¿TNT? ¿Has dicho TNT? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Pero con calma! ¡Jadred, jadred! Voy a por la TNT Que tengo en mi casa ¡Voy a por la TNT! ¡Espera, espera, espera! ¡Que se vuelve el loco con la TNT este, tío! ¡Cálmate, jadred! Clemente, igual no ha sido buena idea esto, eh Puede que nos arrepintamos Ya sabes cómo se pone Hay que hacerlo fuera de nuestras casas Que si no, este es capaz de reventar todo el pueblo ¡Jadred, tienes que agarrar Dos, tres o diez! ¡No más! No, claro, claro, eh He agarrado solamente lo indispensable 50 stacks ¿Por qué no hace falta tanto, loco? Sí, 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 sí Que no, que con esto puedes reventar la ciudad Al pueblo, todo Jadred, escúchame bien Tienes que controlarte, ¿vale? No hace falta tanto Solo queremos explotar agüita No toda la ciudad Seguro que no No, no hace falta Si te portas bien Después te dejamos reventar la casa de Joel De Joel, pero ¿No puede ser todo el vecindario? ¡Está nuestra casa! Hacemos una trampa más sofisticada ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Eso es, muy bien, muy bien ¡Oh! Y Clemente, de hecho, lo podemos hacer en la playa Donde te lo he hecho así Entonces ahí sí que puedes poner mucho TNT ¡Oh, sí, 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 sí No, 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 pero tampoco tanta No te pases Vale, vale, vale ¡Qué bofiestas que sois, macho! Unas tres ideas, Clemente Uno, se arrepintivo Ok, ponemos esto aquí Y trampa terminada Vale, ahora cada uno en su posición Es importante Que todo salga bien Sí, sí, vosotros ahí quietos Voy a llamar Agüita Agüita, Agüita ¡Fantasmas, no! ¿Qué? ¿Qué fantasmas? ¡No! Agüita, soy Hardred Estoy aquí abajo ¿Hardred? No serás un fantasma Que se ha camuflado vestido de Hardred, ¿verdad? ¡Cállate, hermano! ¡Cállate, cállate! ¿Dónde estás? Ah, vale, estás aquí, estás aquí Vale Escúchame, Agüita Tengo que enseñarte algo Pero espera un momento Ey, 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 ey ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, no, no eres un fantasma, vale ¿Qué me querías decir? Mira, Agüita Él o Clementa y yo estamos haciendo un experimento Y necesitamos un sujeto de pruebas Necesitamos que seas nuestro sujeto de pruebas Bueno, no me gustan mucho los experimentos Pero está bien Y vamos a seleccionar a Joel y Turbo Pero ya sabes, tú eres el especial Ya sé Yo siempre soy especial Claro, claro Obviamente tenías que ser tú Eso me lo decían de pequeño ¿Qué? ¿Qué se supone que es esto? ¡Hola, Agüita! Agüita, Agüita Escúchame, este experimento te dará superfuerza ¿Superfuerza? Pero yo veo slime Es como cuando alguien se cae a una bañera de... Ángela se electrica, ¿sabes? Vale, está bien Importante que no te muevas, Agüita Esto es más divertido que otra cosa Sí, sí, no te muevas nada Muy bien, chicos, ¿estáis preparados? Sí, dale Listo Vamos para allá ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Ayuda, ayuda! ¡Ha salido perfecto, chicos! ¡Chicos, no ha funcionado! ¡Vamos, correr! ¿Qué? ¿Qué habéis hecho? ¡No! ¡Vamos, salgamos de aquí, chicos! ¡Venid aquí! ¡Venid aquí! ¡Pingao! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Que no estoy, pero no, corre! ¡Corre, corre! ¡Que no está con el arma! ¡Venid aquí! ¡Antes de que nos disparen! ¡Correr! ¡Ja, ja, ja! ¡Funcionado! ¡Venid! ¡Me las vais a pagar, estúpidos! ¡Corrid! ¡Que viene, que viene! ¡Pero es increíble! Bueno, ya los alcanzaré Ahora tengo que ir a arreglar mi casa Vale, Clemente El siguiente plan podría... Eh, eh, un momento ¿Y Elo? Eh, Elo se ha ido... ¡Ah, sí! Se ha ido a pagar el alquiler Creo que me ha dicho ¡Chicos, chicos, chicos, chicos! ¡Ya estoy aquí! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Has pagado ya el alquiler? ¡Acabo de pagarlo! ¡Ah, ok! ¡Oh! ¡Espera! ¡Chicos! ¡Se me acaba de ocurrir algo mejor! ¡Hay que seguir molestando a Aguita! Creo que vamos muy bien Y se dará cuenta Que no nos tiene que hacer más bromas ¡Sí, sí, sí! Pero escúchame, Clemente El noob sigue siendo el banquero, ¿verdad? ¡Oh! Vale, vale Tengo una idea Tengo una idea Clemente, tú quédate en el bosque ¿Vale? Escondido Asegúrate de que Aguita no se mueva De al lado de su casa Y Elo y yo vamos a ir a hablar con el noob Y vamos a engañarle Para que piense que Aguita no ha pagado el alquiler ¡Oh! Muy buena, vale, vale Yo voy a vigilar a Aguita ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Esto sí que va a ser buenísimo Para que sí se quede 100% sin casa ¡Chicos! Aguita sigue en casa Y está aspirando el agua o algo Está con una aspiradora ¡Corre, corre, corre! Ok, vale, vale Elo, Elo, sígueme Vamos al banco ¡Vamos al banco! ¡Corre, corre, que tenéis tiempo! ¡Madre mía, esta broma va a ser buenísima! Vale, vale, aquí está el banco, Elo Sígueme, sígueme ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Hola! ¡Hola, banquero! Buenas tardes Buenas tardes ¡Hola! Eh, necesitamos decirle una cosa Es algo muy urgente ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Huele a naranja! ¡Que naranja! No, escúchame, por favor Necesitamos, necesitamos decirle una cosa muy importante Eh, sí O-M-N-I-S-O-N Oiga, oiga No se está escuchando ¡Oiga! Sí, dime, ¿dinero? Sí, sí, sí Tiene que ver con dinero Tiene que ver con dinero ¡Toma, dinero! ¡No! ¿Qué, qué? ¿Qué? Vale ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡Eh! ¡Oye, que me lo has dado! Toma, tome, tome, tome ¡Oh, es mío! Elo, dame el papel, dame el papel Eh, eh, toma, 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 toma El señor se lo va Eh, tiene que ver con dinero Que no le van a dar ¿Cómo? ¡Ooooh! Eh... Elo, ¿está viendo la cabeza? ¡Ooooh! Espera, eh, dentro de dos vueltas ya se le pasa ¡Ooooh! ¿No dinero? Sí, sí Hay una persona en nuestro barrio Que no quiere pagarle Se llama Agüita Y en este papel ha puesto Que no va a volver a pagarle el alquiler No, 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 no ¡Imposible! ¿Por qué? Sí, eso hace yo dejarlo así Eh, eh, eh Oh, vale Me parece bien, me parece bien O sea No pagar Exacto, exacto No quiere pagarle Mira, sígame, sígame Le llevaré hasta su casa Exacto Venga por aquí Yo No, 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 no Tomar precauciones ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué va a hacer? Eh, eh, eh Mi dinero Ah, vale, vale Me parece... ¿Dónde vive? Me parece bien, me parece bien ¿Dónde vive? ¡Eh! Tranquilo Cuidado Pero, pero que va a destruir su propio banco ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Mi dinero! ¡Ay, Dios! Tranquilo, tranquilo Que ahí están nuestras casas también ¡Mi dinero! Tranquilo, tranquilo ¡Dinero! Vale, no sé si esto ha sido una buena o una mala idea A mí me parece muy buena Eh, cuidado Que aquí está la casa de Elo Él sí que ha pagado el alquiler Eh, sí, sí Esa no la... ¡Eh! ¡Que no toques mi casa! Perdón Toma Cómprate otra Bueno, vale Me parece justo ¡Mi dinero! Ah, así va tomando forma la casa Perfecto No son los mejores materiales Pero es funcional ¡Dinero! 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 ¡Mi dinero! ¡Primero aviso! ¿Qué pasa? ¿Dinero? ¿Dinero? ¿Qué pasa? Eh, Elo, Elo Espera, aléjate, aléjate Se lo he pagado ayer Se lo he pagado a principios de mes siempre Dices que no más dinero Y eso mal ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Mira esto, pino de tu estúpido dinero! ¡Mira el dinero! ¿Lo ves, verdad? ¡Mira, mira! ¡Dinero! Pues toma el dinero, lo quemo ¡Toma, toma! ¡No, corre! ¡Corre! ¡Vale aquí! Esto se ha ido a perfección ¿Qué? ¡Dinero! ¡Corre! ¡Corre! Igual deberíamos salir de aquí Creo que hasta Clemente se ha ido corriendo ¡Dinero! ¡Corre, corre! Clemente, Clemente, ¿estás por aquí? ¡Le Clemente! Chicos, ¿ya se ha ido el loop? Sí, 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 tranquilo Creo que está persiguiendo a Witter Sí, sí, ha ido por ahí petando cosas sin parar ¡Claro! O sea, yo tenía que ir corriendo Estaba reventando todo No, tranquilos, tranquilos Se me ha ocurrido ahora otra idea mejor ¿Pero no creéis que ya hemos intentado suficiente? ¡No! ¡Para nada, para nada! ¡Se merece lo peor! Todavía nos quedan otras formas Espero que lo vayamos a decapitar por fin o algo ¡No! ¡No, no, no, eso no! Tengo el troleo definitivo para el final ¡Oh! Cuenta, cuenta, cuenta ¿Cuál, cuál? No, 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 no No lo voy a decir, no lo voy a decir Va a ser una sorpresa para vosotros ¡No, hombre, no! ¡No puedo aguantarme esa entrega! Escuchadme, necesito tiempo para preparar el plan final De mientras, quiero que sigáis otro troleo que he planeado Pero, espero, como distracción, ¿no? Claro, claro, claro No, pero necesito que lo hagáis sí o sí O si no, mi plan final no podrá llevarse a cabo Vale, vale, vale Dinos, dinos ¿Qué hacemos? Vale, necesito que vayáis con el policía Y que le convenzáis de que Agüita ha hecho un crimen Muy fácil Vale, ya sé cómo hacerlo Y de hecho, como nosotros le hemos hecho varios crímenes Se lo creará muy fácil Así que voy a preparar todo este troleo, ¿vale? Y nos vemos ahora Venga, irá por el policía Vamos, vamos, vamos Vente, vente Vamos, vamos, vamos Clemente, Clemente Sé cómo convencerle Al policía le encantan las rosquillas Tenemos que llevarles unas cuantas Y se creará todo lo que digamos Vale, y aparte le puedo decir Que han matado a la madre de Hadret O algo así Vale, ahora voy a preparar el troleo Tardaré muchísimo Pero confío en ello Sé que lo harán bien ¡Policía, policía! Vale, está aquí, está aquí el policía Policía, 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 policía Policía, policía Despierta, despierta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hay que pegar un tira o qué? Wow, tranquilo ¿Esto qué es? ¿Un atraco o algo? No, 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 no Venimos a denunciar ¿A denunciar el qué? Un crimen, policía ¿Un crimen? ¿Que no hayáis cometido vosotros? Efectivamente Ah, pues, coméntame, coméntame Es un crimen que ha cometido Agüita El mismo El chico ese de azul Agüita, el que tiene pico El que tiene como un pico Y un sombrero torrado No, 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 no Ese no No, 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 no El otro azul El que es una El que es como una gota líquida Ah, el que tiene una máscara de planeta Y que no ha grabado más con nosotros Ese no, ese no, ese no El otro azul Ah, vale, vale El que no tiene boca, ¿no? No te lo vas a creer, policía Siéntate porque te vas a caer del desmayo Ha robado Ni nada más Ni nada menos Que todas las rosquillas de la ciudad ¿Qué? Me cago en su padre Me cago Lo voy a matar No, 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 no Pero eso Solo detén el galón Y metelo en la cárcel Sí, sí Vaya a matarlo, policía Venga, salga y matelo Detenerlo Esto es un crimen de guerra Eso, haga justicia, policía Vamos, vaya Ah, bueno, no, espera Que si no, no me pagan este mes Bueno, da igual Voy a arrestarlo, por lo menos Nah, no creo que sea capaz Si en el fondo es un trozo de pan el policía Ah, no me puedo creer Que el no me haya quitado hasta las armas Mi casa De hecho, esto ya no se parece Ni siquiera a mi casa Bueno, no Tampoco es mi casa Mejor dicho ¡Eh, tú, el horrito rinco! Ven para acá Eh, con quien has robado Todas las rosquillas, eh ¿Qué dices? ¿De qué rosquillas? Ni qué rosquillas No, ¿qué dices? ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca que te reviento! A ver, mira Si tú crees que tengo rosquillas Búscalas No tengo tiempo para esto Sígueme A los criminales como tú Hay que tratarlo rápido ¡Venga! Pero que no tengo rosquillas ¡Ah! Vete Vas a ser arrestado Para todo el resto de tu vida ¡No! No tengo rosquillas ¡Vamos, vamos! ¡Mueve el culo ese gordo! ¡Vamos! Llama, ayúdame Mira, esa llama Esa llama Tiene que haberlo visto todo ¡Maldita llama! ¡Vente de aquí! ¡Llama! ¡Yo amo! ¡Yo amo! ¡Yo amo! ¿Pero qué haces? ¡Es un maltrato animal! ¡Me da igual! ¡Venga! ¡Tira para adelante! ¡Madre mía! ¡Qué bien hago mi trabajo! Guau, te voy a someter A muchísimas torturas ¿Pero qué dices, tío? ¿Acaso te crees Que robar las rosquillas Es algo que se puede hacer todo día? No, 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 no Los criminales de tu clase Hay que tratarlos De la peor forma posible ¿Sabes qué te digo? ¿Sabes qué te digo? ¿Sabes qué te digo? Me comí todas las rosquillas Estaban increíbles Ah, ok Un momento Voy a pillar este arma Para ocasiones especiales ¡Venga, tira para adelante! ¡Oye! Y estaban buenísimas Me encantan No necesito No necesito Ni que me encierres tú Me voy yo solo Y voy a seleccionar No, no, no Te voy a cerrar, tío Te voy a cerrar, tío No, 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 no Y lo voy a gozar Y lo voy a gozar Tira para adelante ¿Qué haces razón? Me voy a seleccionar yo La celda y todo Voy a seleccionar ¡Que te calles la boca! Te he guardado el más especial Me voy a ir A esta A esta de aquí Me gusta, me gusta Pues mira, si era esta Pero, espera un momento Me encanta esta celda Señor policía Mira, la cama afuera Las luces ya no hay A la puente ¿Qué haces aquí un ratito? ¡No, la cama no! ¡La cama no! ¡La cama no! Y de hecho Voy a taparte Para que no vea la luz del sol Oye, oye, oye No, esa no, esa no De hecho que ni la ves, ¿no? Pero ya no vas a ver Sí, 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 sí Te vas a quedar aquí encerrado Para toda tu vida No, ¿qué dices? ¿Qué dices? Y escúchame Que no me digas de la central Que puedo matarte Porque si no, ya la has cagado ¿Pero qué estás diciendo, señor policía? ¡Estás loco! ¡Loco tú por haberte comido a mi novia! Digo, las rosquillas Mira, mira, escúchame Te voy a meter Te voy a meter el cañón de la escopeta Por el culo Como no te calles Venga, vamos Cerrado esto Y el azúcar glas está buenísimo ¡Que te calles, la ñe! Venga, me voy a dormir Y de hecho Ya no va a haber ni puerta Aquí encerradito ¡Oye! ¡Que no veo nada! ¡Ay, que bien hago mi trabajo! Señor policía Señor policía ¡No, no veo nada! Eh, señor policía ¿Pero qué ha hecho? He hecho solamente mi trabajo Lo he encerrado en un calabozo Sin nada de luz Sin entrada De hecho, ya no puedo ni entrar yo Ahí se va a quedar toda la vida No, hombre, no Pero tampoco es para que se quede ahí toda la vida No, sí, sí A los criminales como él Hay que tratarlos de la peor manera posible De maneras incluso hasta ilegales ¿Lo ha matado o algo? No, no, no Que va, que va No me ha escuchado Usted está sordo A pesar de las orejas que tiene Pero ¿Cómo que ilegal? Que usted no puede hacer nada ilegal Yo soy la ley Si yo hago una cosa ilegal Es legal No, hombre, no Pero que usted no pueda hacer lo que quiera Tampoco Hay unas leyes O si no Tendré que ir al nube A denunciarle a usted Que su calla en la boca Me voy a comer una rosquilla ¿Será posible? Clemente Eh, Agüita se ha quedado ahí encerrado Eh, a ver En parte es nuestra culpa Vamos a decírselo a Harder Porque creo que le tenemos que sacar de ahí, eh Eh, sí Mejor que se lo contemos Vamos, vamos Creo que le hemos liado un poco Eh, ¿pero dónde estará Harder? Eh, chicos Chicos, chicos Eh, Harder, Harder Y vamos a por ti justamente Ha pasado algo muy grave Algo muy grave ¿Habéis conseguido hacer la misión? ¿A Agüita está encerrado? Es que el policía lo tiene encerrado En unas condiciones infrahumanas Y dice que no lo va a sacar nunca de ahí Sí, sí, sí Nos hemos pasado, creo yo, eh, Harder ¿Qué? ¿Qué es eso? Dios mío Os aconsejo que os quedéis aquí Aquí No, ni un paso más Ni un paso más Harder, piénsatelo El plan era hacerle una broma Escucharme, chicos Escucharme Ahora Agüita sí que se va a arrepentir No, 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 no Harder, Harder Piénsalo bien Harder, piénsalo bien No, 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 Harder Tampoco es para tanto Ahí va ¿Qué? ¡Corre, lo corre! ¡Corre! ¡Corre! ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué? ¡Corre, corre! Que hemos de una bomba nuclear Pero que está loco ¡Dios mío! ¡Corre, cremente! ¡Corre, corre, corre! Pero si ha pelado los árboles y todo ¡Dios mío! ¡Jadre, te has pasado! ¡Estás loco! Ahora Agüita sí que aprenderá Mis amigos no creen en Alex Gigante Pero eso hoy va a cambiar Ya que hoy voy a convertirme en Alex Gigante Para asustar a mis amigos de la peor manera posible Les obligaré a ir a sitios abandonados Y mi objetivo será asustarles lo suficiente Para que abandonen el servidor para siempre Muy bien, nuestra primera parte del plan Va a ser llevarlos hasta nuestro castillo Que está bastante lejos Pero... ¡Oh! Ahí están Vale, vale ¿Qué estarán diciendo? Eh, Agüita Pues yo solo he conseguido 6 de diamante Y 6 de oro ¿Vosotros cuántos habéis conseguido? ¿Qué? ¿Cómo que 6 de diamante? Yo solo tengo 6 de hierro Dame diamante No, 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 no Yo tengo 13 diamantes ¡Eh, dame, dame diamantes! ¡Claro! ¡Él ha conseguido más! ¡Que nos dé a nosotros diamantes! Eso, eso Dame, dame Muy bien Voy a aprovechar que están juntos Y vamos a empezar con todo Lo primero Vamos a poner este comando Y vamos a hacer de noche ¿Qué? ¿Eh? ¿Y el cielo? Eh, eh Hay un eclipse, chicos Es verdad O ha anochecido muy rápido Pero está todo de noche Si está la luna Es verdad A ver, Joel Mira, ponte aquí arriba A ver, a ver ¿Qué pasa? ¡Eh, no! ¡Maldito! ¡Pendejo! No parece que estén muy asustados Pero eso nos vamos a encargar ahora Nuestra misión será llevarlos hacia esa dirección Así que vamos a convertirnos ya en Alex Gigante Y ahora si pongo este comando Me transformo en Alex Gigante Pero todavía somos pequeños Así que si utilizamos este mod de aquí Ya nos hacemos grandes ¡Oh! Ahí va Me he quedado aplastado en el árbol Ok ¡Maldito! 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 ¡Deja de pegarme! ¡No, no, no! ¡Pues para tú de pegar! ¡Que no paras de pegar! ¡Todo el rato igual! ¡Exacto! ¡Estúpido! Esto es un dos contra uno Esto es horrible ¡Te fastidias! Todavía siguen peleando Vamos a llamar su atención Utilizamos este comando ¡Eh! ¡Eh! ¿Truinos? ¿Qué ha sido eso? ¡Chicos! ¿Qué es eso de ahí? ¡Ah! 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 ¡No lo sé! ¡Corre! 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 ¡Corre a mi casa! ¡Cálvese quien pueda! ¡Tire a mi casa! ¡Eso sí! ¡Se van a la casa de Clemente! Yo me voy bajo el suelo ¡Adiós, chicos! ¡No! ¡Adiós, el suelo no! ¡Vamos a tapar la entrada! ¡Tapar la entrada! ¡Tapar la entrada! ¡Rápido, rápido! ¡Con esto, con esto! ¡Muy bien! Ya nos hemos asustado Ahora lo que vamos a hacer Va a ser volver a nuestro tamaño normal Así está, perfecto ¡Barricada, rápido, chicos! ¡Pongan cosas ahí! ¡Pongan cosas ahí! Y ahora voy a ponerme invisible Ellos no podrán verme Vamos a ver qué están haciendo Y ahora les destruiremos la casa Para que se vayan a esa dirección ¡Rápido! ¡Más cosas! ¡Más cosas aquí! ¡Que no entre! ¡Pon cosas! ¡Pongan cosas! De todas formas, ¿cómo van a entrar por la puerta, estúpidos? ¡Pero si era gigante! Da igual, tú coge los cofres ¡Están aterrorizados! Vamos, vamos, Agüita Ahí, tapa bien la puerta Sí, 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 la estoy tapando No, no, para, para, para Aquí arriba también Es verdad, tapa esto, tapa esto Ahí ya está Vale, por aquí no puedo entrar ¡A dormir! Pobrecillos, no saben que no sirven para nada Vamos a dormir, vamos a dormir ¿Por qué solo tengo una cama? No, me pido la cama ¿Qué? 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 ¿Está mi cama? Levántate, estúpido No, esta es mi cama Ahora es para mí Muy bien, salimos de la casa Y lo que vamos a hacer ahora Va a ser utilizar un mod de TNTs Para así destruirles por completo toda la casa Para esto vamos a utilizar esta TNT Que equivale a 20 Y vamos a ponerla debajo de la casa Vamos a ir con cuidado Todavía se están peleando Ok, vamos a aprovechar Y en el momento en que centramos la TNT Tendremos que salir corriendo Y volver a transformarnos en ales gigante ¡Vamos para allá! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué me pasa en mi casa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Me, me, 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 me Pero está de miedo ¡Joel! ¡Joel, despierta! Cambiamos nuestro tamaño ¡Joel! 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 Chicos, hay un terremoto ¿Qué ha pasado aquí? Se ha destruido la casa Sí, se ha destruido Vamos a poner otra TNT Así está Ah, yo estaba durmiendo Perdón, perdón ¿Estáis bien, chicos? ¡No! Se ha roto la casa A tener cuidado Uy, encima he perdido la cama Ahora no puedo volver a dormir ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Otra explosión! ¡Otra explosión! ¿Qué? ¿Dónde, dónde? Ahora nos quitamos la invisibilidad ¡Ah! ¡Ah! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Chico! ¡Correr! ¡Correr! ¿Que está ahí quién? ¡Correr! ¡Está ahí quién? ¡Correr! ¡Insensatos! ¡Correr! ¡Correr! ¡Corre, Agüita! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Tal vez de quien pueda! ¡Vamos, vamos! ¡Correr, correr! Agüita, lo siento, te tienes que servir de sacrificio, ¿no? ¡No, no, no! ¡Vas a ser tú de sacrificio! ¡Correr, correr, correr, correr! ¡Correr, correr! ¡Correr, correr! ¡No, se están yendo a la parte contraria! ¡No, no, no! ¡Nos bloquea el camino! ¡Correr, correr, para atrás! ¡Correr! ¡Vamos, correr! ¡Muy bien! Ahora sí que están yendo a la dirección buena ¡Nos despistamos por el bosque! ¡Correr! ¡Corre, corre, corre! ¡Nos he perdido! ¿Dónde estáis? ¡Ah, el gigante no! ¡Ayuda, por favor! ¡Sigue detrás! ¡Es verdad! ¡Sigue detrás! ¡Corre! ¡Quédate con el niño rata! ¡Corre, corre, Agüita! ¡Muy bien! Ahora vamos al castillo ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Correr! ¡Uf! Creo que lo hemos perdido al fin, ¿eh? ¡Ya no nos siguen! ¡Ya no nos siguen, chicos! ¡Menos mal! Vale, pero hay que alejarse lo máximo posible ¡Claro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hay que atravesar este lago! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Hay casas ahí? ¡Un pueblo! ¡Eh, un pueblo! ¡Esperad un momento! ¿Tenéis madera? ¡Eh, no, no, no! ¡El Joel está nadando! ¡Vamos, Agüita, corre! ¡Si tú eres agua! ¡Con un barco es más rápido! ¡Pero que tú eres agua! ¡Vamos nadando! Que no, que con un barco más rápido, estúpido Vale, acaban de llegar al castillo ¿Y qué hace Agüita? ¡Ya voy, chicos, ya voy! ¡Esperadme! ¿Ves como era más rápido nadando Agüita? Te lo hemos dicho Listo, estamos en costa y tú acabas de salir ¡Vale, y llego! Llegaba la madera para el barco ¡Va, corre, Agüita, corre! ¡Venga, venga, ves! ¡Ya voy, ya voy! ¡Es que hemos venido nadando! ¡Muy bien, ahora empieza lo divertido! Bueno, ¿jugamos algo mientras que viene? ¡Venga! ¡¿Qué?! ¡Chicos, chicos! ¡Pero que mirad que esto no es una casa normal! ¡¿Qué es eso?! ¡Hay un pedazo de castillo ahí! ¡Ya ves! ¡Dios, pedazo de castillo! ¡Es increíble! ¡Corre, corre! ¡Chicos, chicos! ¡Vamos a entrar a ver si nos dejan quedarnos! ¡Así aquí seguro que estamos reguardados y seguros! ¡Va, va, va! ¡Toca, toca! Sí, 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 aunque se ve un poco terrorífico ¡Toc, toc! ¡Que no! ¡Eso es porque es de noche, tranquilo! ¡Subir por aquí, por aquí, por el lado! ¡Toc, toc, toc, toc! ¡Está cerrado, chicos! ¡No deja entrar! Tal vez hay algo por aquí interesante que podamos robar, chicos, en estas casas ¡Vale, vale, vale! ¡Están cerradas todas las puertas, eh! ¡A ver si encontréis las llaves o algo! ¡Mira, he comido! ¡Estoy hambriento! ¡Vamos! ¡Oye, no, eh! ¡No, no, no! ¡Esa comida es mía! ¡Esa comida es mía! ¡Te la estoy llevando toda! ¡No, no, no! ¡Es mía, es mía, es mía, es mía! ¡Te la estoy llevando toda! ¡Eh! ¡Dale la comida! ¡Dale la comida! ¡Dale la comida! ¡Dale la comida! ¡Adiós! Vale, se están yendo al centro, es nuestra oportunidad ¡Ay, ay, ay! ¡Para, para, para, para! ¡Dame comida! ¡Corre, corre ahora, ahora! ¡Corre! ¡Que le des comida! Tomar una, ya está. Vale, vamos a bajar por aquí y con el boardit vamos a seleccionar esta zona y ahora vamos a alejarnos Vamos a aprovechar que ellos están ahí en el centro y vamos a empezar a hacer cosas para asustarles Utilizamos este comando y ponemos un bloque. Ahí está. Aseccionamos este de aquí y vamos a poner lava ¡¿Qué?! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Pero qué narices?! ¡Eh! 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 ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es lava?! ¡¿Qué es lava?! ¡¿Qué es lava?! ¡¿Qué es lava?! ¡¿Qué está cayendo lava?! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Los murallas del apocalipsis! ¡No! ¡¿Qué narices?! ¡Nos hemos quedado cerrados! ¡Dentro de un cubo del... ¿Qué?! ¡Ja, ja, 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 ja! Muy bien, todo está saliendo según el plan Y ahora vamos a poner otro comando para empezar a sumonear súbditos míos Vamos a alejarnos de aquí para que no nos vean ¿Sabéis qué, chicos? ¡Arepiento mis decisiones! ¡Tomar! ¡Tomar en la comida! ¡Rápido! ¡A huir! Y ahora vamos a tener un bloque de comandos. Vamos a poner bloques de comandos por aquí. Vamos a poner que este comando se repita infinitamente y vamos a poner esto de aquí. Ahora solamente hace falta activarlo y mirar la magia ¡Eeeeh! ¿Qué es eso?! ¡Eh! 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 ¡Eh, chicos! ¡Correr! 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 ¿Qué es eso?! ¡Un ejército esqueleto! ¡Qué narices! ¡Correr! ¡Tienen la cabeza de Alex Gigante! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Correr! 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 ¡Matarlo! ¡Matarlo! ¡No, no! ¡Son demasiado! ¡Huir! 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 ¡Correr! ¡Correr! Ahora vamos a aparecer como Alex Gigante nuevo. Vamos a cambiar nuestra escala. ¡Tendríamos que estar a salvo! ¡Ayuda, por favor! ¡Me siguen 30 mil! ¡¿Qué?! ¡No! ¡Tienes a Alex Gigante detrás! ¡Corre! ¡No! 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 ¡Que correr! ¡Subir! ¡Venir! 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 ¡Detrás vuestras! ¡Venir! ¡Venir! ¡Correr! Vamos, vamos, vamos No, caen rayos ¡No, por favor! ¡Para, no! ¡No, no, no, no! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, chicos? Toma, el gigante Un poco de comida No nos maten, por favor ¡Por favor! Déjanos el paro ¡Déjanos el paro! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Ah, me he caído con la emoción! Volvemos a nuestro tamaño normal Nos hacemos invisibles Y vamos a seguir troleándoles ¡Ah, chicos! ¡Te da mucho miedo! ¡Y yo, y yo! ¡Qué miedo metes aquí, aquí, aquí! ¡Aguita, aguita! Podríamos sacrificar a Joel A lo mejor para con eso Es posible, es posible ¿Joel? ¡No, no, 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 no! ¡Joel, tienes que salvarnos! ¡Ven aquí! Ahora vamos a poner una bola de fuego por aquí Y vamos a dispararla ¿Qué ha sido eso, qué ha sido eso? Acaba de explotar algo ¿Qué? ¡Ah, ahí está la bola de fuego! ¡Subir, subir, subir, subir! ¡Está habiendo explosiones! ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¡Vamos, Joel, muere! ¡Corre, corre! ¡Mira la torcha, me la torcha! ¡Corre, corre, corre! ¡Salir, salir de aquí! ¡Salir, salir de ahí! Joel, lo hemos dejado de atrás Que se lo quede, que se lo quede ¡Da igual, da igual que se lo quede! ¡Ayuda! ¡Vámonos, vámonos! ¡Correr, correr, correr! ¡Ah, me he caído! ¡Me estáis dejando atrás, pendejos! ¡Ah! ¡No, pero tú quédate dentro de la casa! ¡Que a lo mejor te quiero a ti! ¡Quédate, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí! ¡Quédate tú dentro! ¡Ah, otro! ¡Correr, correr, correr! ¡No paro de perder bolas! ¡Qué bien bolas de fuego! ¡Jajajaja! Pero por aquí están los esqueletos ¡No, no, por aquí no, por aquí no! ¡Corre por el otro lado! ¡Estamos rodeados! Ahora vamos a crear pilares de lava Para que no tengan escapatoria ¡Acelera, acelera, no acelera esto! ¡Que viene! ¡Corre! ¡Agüita, ¿dónde vas? Estaba escapando por el otro lado Que aquí no hay nada ¡Voy contigo, voy contigo! Dejamos a Joel ahí atrás Ponemos uno aquí ¿Qué? ¡Eh, chicos, chicos! Están apareciendo más pilares de lava ¡Eh, es verdad! ¡Ay, qué narices! Ahí había una casa hace un segundo ¡Corre, corre, corre, corre! Sí, por aquí, vení, por aquí Si te come, te come a ti Si te come, te come a ti Ponemos lava por aquí ¡Ah, otra aquí, otra aquí! Chicos, chicos, cuidado, cuidado Que os quemáis ¡Ah, corre, corre, Agüita! ¡No vienes atrás! ¡Eh, eh! Están apareciendo lagos Si comen, que coman a Clemente Lagos de lava están apareciendo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Métete, métete en una casa! ¡Métete, mételo! ¡No, no, no hay casas, no hay casas! ¡Corre, corre! ¡Abre la pared, abre la pared y métete, Agüita! ¡Abre la pared! ¡Vamos, vamos! Agüita Creo que arriba estaremos mucho más a salvo Vamos a empezar a picar Sí, sí, estoy agarrando bloques Vamos, 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 vamos Va haciendo una escalera Yo voy recolectando más Vale, vale, vale Vale, parece ser que quieren subir a la superficie de la torre Vamos, yo sigo haciendo la escalera, chicos Chicos, vamos, ¿dónde está? Yo estoy subiendo ya Vale, parece ser que quieren subir a la cima Eso me parece buena idea para seguir asustándoles De mientras, vamos a venir por aquí Y vamos a poner otro comando Y vamos a sumonear más súbditos míos Vamos así Ponemos el comando en repetición Y vamos a poner la palanca Vamos a esperar a un buen momento Para así asustarles Y no solamente eso Ya que ahora vamos a asustarle poniendo cabezas mías por todo el escenario Si ponemos este comando de aquí Recibiré una cabeza mía La cual es la skin de Alex Gigante Así que vamos a aprovechar esto Antes de sumonear a todos mis súbditos Vamos a asustarles Vamos a hacer aparecer unos cuantos rayos para asustarles ¡Ah! ¡Ah! ¡Sigo rayos! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Rayos! 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 ¡Sigue subiendo! ¡Clemente! ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡Vamos! ¿Por dónde habéis subido? ¿Por dónde habéis subido? ¡Por dentro! ¡Por dentro! ¡Por la escalera! ¡Ponte a subir! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! Y vamos a poner cabezas de Alex Gigante por todos lados ¡Estoy subiendo! ¡Estoy subiendo! ¡Dios! ¡Vamos Agüita! ¡Tú puedes! ¡Corre Agüita! Si me caigo de aquí voy a morir ¡Ah! 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 ¡Una cabeza! ¡Ah! ¡Una cabeza! ¡Ah! ¡Que me caigo! ¡Estoy tonto! ¡Ah! 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 ¡Hay cabezas! ¡Ah! ¡Más cabezas! ¡Ah! Cuidado imagínate si me caigo de aquí voy a morir ¡Ah! ¡Me caen rayos! ¡Me caen rayos! ¡Me caen rayos! ¡Ja, ja, ja! ¡Están cayendo perfectamente! ¡Ah! ¡Que me caigo! ¡Ay, Dios! ¡Que me mato! Y ahora vamos a hacer aparecer súbditos míos ¡Vamos a atacarles! ¡Eh! ¿Qué es eso? ¡Eh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Clemente! 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 ¡Que te pego! ¡Clemente! ¡Ah! ¡Matarlo! 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 ¡Que me he caído! ¡Corre! ¡Corre Agüita! ¡Tíralo! ¡Que tiro a Clemente! ¡No! ¡Hemos perdido a Clemente! ¡ sacrificed! ¡Bueno! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que viene otra! ¡Que viene otra del tras tuya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue subiendo! ¡Sigue subiendo! ¿Qué sigue subiendo? ¿Qué sigue subiendo? ¡Vamos! 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 ¡Irra la cima! ¡Irra la cima! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡Puente! ¡God! ¡Puente! ¡Puente más rápido! ¡Puente más rápido! ¡Más rápido ¡¿Cómo?! ¡No! ¡ anymore! ¡Sobrevivido! ¡Sobrevivido! ¡Oh, vale! ¡Perdón! Levanten y y estos aquí... ¡Claro! Que no habías muerto, me habías dejado ahí vendidos, estúpidos Eh, no, es que... Vale, sí, también hemos vendido Vale, subo por ahí, tengo que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué susto me da! ¡La cabeza! ¡Ah! ¡Otra cabeza! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Rápido, ya estamos, ya estamos casi ¡Sube, sube, sube! Espérate Todo está saliendo a la perfección Estoy abriendo techo, estoy abriendo techo Esperad, pero no pongáis bloques, no pongáis impacientes ¡Pues corre, que quiero salir de aquí! Ahora vamos a ir con la parte final del plan A eso, a eso, ya está, ya está, vamos, vamos Fuera, fuera todo, fuera todo Dios, ¿qué es todo esto? Uf, aquí se está a salvo Ahora vamos a venir por aquí Oye, ¿pero vosotros habíais visto alguna vez esta parte del mapa? Nunca había visto ese castillo Y tampoco a la tipa esa que nos estaba persiguiendo ¡Alex! Ahora vamos a poner otras murallas de lava ¡Ah! 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 ¡Chicos, chicos! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Cara lava, cara lava! ¡Dame bloques, Agüita, dame bloques! ¡No tengo bloques! Eh, 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 tampoco me quedan muchos ¡Corre, corre! ¡Hacia arriba, hacia arriba, Clemente! ¡Que no tengo bloques, dame bloques, dame bloques! Perdón, perdón, toma la mitad, toma la mitad Corre, corre, sube, sube ¡Oh, puta, que estás! ¿Esto qué? ¿Es una plataforma? ¡Claro! ¡Que nos quemamos, que nos quemamos! Vale, te ayudo, te ayudo Clemente, venga, ayuda con la plataforma Vale, voy, 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 voy Hacerle bordes para que no nos caigamos Pues, serás tú el pendejo que se cae Y ahora vamos a hacer la aparición final ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¡Ah! ¡Ah! ¡Está ahí, está ahí, chicos! ¡El gigante! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡No tenemos escapatoria! ¡No! ¡Ayuda! Clemente, te siento decirlo, pero... ¡Eh! ¡Te vas a morir tú! ¡Yo no! ¡Adiós! ¡No, no, no, no! ¡Aquí estamos todos juntos! ¡Joel, sube! Y ahora vamos a darle levitación a cada uno de ellos ¡Ah! ¡Ah! ¡Que estoy volando! ¡Que estoy volando, chicos! ¡Chicos! ¡Ah! 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 ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame! 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 ¡Sí, adiós! ¡Yo ya no juego más aquí! ¡Yo tampoco! ¡No, no! ¡Yo tampoco! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Todos han salido del servidor! ¡Misión cumplida! ¿Alguna vez has regresado a tu casa y has deseado tener algo con lo que llevas soñando durante mucho tiempo? Pues eso a mí me pasó. Y cuando me levanté de repente tenía todo lo que quería. Ya no había nada que no pudiese conseguir. Pero esta historia no terminó nada bien. Pero para saber el resto de la historia tenemos que rebobinar a cinco días antes. ¡Venga, chicos! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Alguna vez, Gardre, Gardre! ¡Madre mía! ¡ entrevistó una vela! ¡ ¿Estás loco?! ¡No, no! ¡Venid! 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 ¡Ale! ¡Ale, vence! ¡Ale, vence! ¡Ale, vence! ¡Ale, vence! ¡Ale! ¡Ale, vence! ¡Ale, vence! ¡Ale, vence! ¡Ale, vence! ¡Ale! ¡Oh, chicos! ¡Espera un momento! ¡Ya se ha hecho de noche! ¡Qué, pero tan rápido? ¡Oh! Ya ves, madre mía! Elлю se me ha pasado en un abril y cerrar de ojos. ¡Yo me voy a casa a dormir! Sí, yo también. Venga, gente, nos vemos mañana Yo también, hasta la próxima Pope, mi casa es la que está más lejos Tengo que cruzar el lago y todo Bueno, pues voy a ir a mi casa a dormir Tengo que regalar esta parte de la casa Me queda un poquito de madera sin terminar Ay, pero bueno, a ver lo que puedo hacer Porque conseguir madera no es muy fácil ahora mismo Bueno, pero da igual, ya pensaré en eso mañana Buenas noches Madera, madera, madera ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios! ¿Ese sonido? ¿Pero qué será ese sonido? Un momento, ¿qué? ¿Qué hace madera aquí? Esto es muy raro, pero ¿qué será ese sonido? ¿Hola? ¿Quién eres? Es mi casa ¿Cómo que tu casa? Sí, porque no has pagado mi casa ahora ¿Pero cómo que tu casa? ¿Había que pagar la renta ahora? ¡Eh, quita, 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 ni te acerques! Dinero O no casa Vale, vale, ahora te doy el dinero, espérate Oye, mi dinero estaba aquí, no sé dónde está ¿Mi dinero? Espera un momento, que se suponía que el dinero estaba aquí Un momento, un momento ¿Pero dónde está mi dinero? Oiga, oiga, ¿no me puede dar un día para pagar la casa? ¡Eh, eh, no destroce nada! Por favor, por lo menos deme unas horas Unas horas A mediodía, a mediodía le pagaré A mediodía le pagaré todo ¿Me ha visto cara tonta? Eh, a ver, eso es una pregunta trampa Escúcheme, escúcheme Le juro Y de hecho, arreglaré todo esto de la casa ¿Vale? Todo lo que ha destruido todo Lo arreglaré Y le pagaré ¿Dinero? Sí, sí El dinero se lo daré Se lo daré ¿Cómo hemos hablado? ¿Cómo hemos hablado? ¿Hemos llegado del acuerdo? ¿No se acuerdan? Me quedo con la casa Sí, se quedará la casa Vale, me voy Vale, a... What? ¡Hola! ¡Por el poder de la amistad! ¿Qué? Vale, ¿ahora cómo hago para pagarle? Bueno, da igual, da igual Tío, no sé cómo le voy a pagar He perdido todo mi dinero Ni idea A lo mejor me lo ha robado alguien ¡Tiene que ser agüita, segurísimo! Vale, voy a acostarme Ya me preocuparé del dinero mañana Dinero, dinero, dinero Ah, buenos días A saber cómo le voy a pagar ahora Eh, un momento ¿Qué? ¿Esto? ¿Qué? ¿Y este dinero? ¿Qué está pasando? Bueno, da igual, da igual Ya tengo el dinero para pagar la casa ¡Perfecto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido! Un momento, acabo de reventar la... ¡Da igual! ¡Oiga! ¡Oiga, señor! Oiga, le traigo el dinero para la renta Necesito meditar Mi maestro chino me dijo que meditará ¡Ah, dinero! Hola Aquí tiene, aquí tiene todo el dinero Aquí tiene todo el dinero Muchas gracias Te lo dará mi asistente Eh, sí, me parece buena idea Madre mía, este pueblo está lleno de idiotas ¡Oh, más dinero! Entrar ¿Qué? ¿Cómo que más dinero? ¿Eh? No, pero me voy a quedar pobre ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a comprar dulces? No voy a poder comer más Los dulces es lo de menos, Turbo Los dulces es lo de menos No vamos a poder pagar la casa Ah, pero eso me da un poco igual Mientras pueda comer dulces Ay, bueno, a ver ¿A quién solo tenemos que dar? ¿A la llama, no? Sí, creo que a la llama ¿Llama? Toma, toma, toma ¡Eh! ¡Ah, ah, eh! Ayuda, seguridad Hay un hombre extraño pegándome Mi dinero Gracias ¿El Hardred este de aquí quién es? Tiene cara de que... Es el banquero Cállate, cállate No digas nada Que los quita la casa El banquero seguro En serio es... Vale ¡Que sí, Turbo! ¡Págale! Toma, toma mi dinero No quiero dinero Si tú eres el banquero No puede ser No puede ser Ya le he dado todo el dinero Eh... Fuera Tengo que meditar Meditación ¿Cómo que fuera? ¡No! Meditar el qué? Meditar el qué ¡Oh, eh, eh! Pero se está volando Dejad a este chaval Dejad a este chaval Está fuera Está mal de la cabeza Sí, sí, sí Pero qué hombre tan raro ¿El servicio es banquero? Un momento ¿Entonces vosotros también habéis tenido que pagar la renta? Sí Sí, la verdad Y nos hemos quedado pobres Tanto Agüita como yo Muy pobres Mirad Escuchar, chicos Tengo una pequeña teoría ¿Vale? Puede que esto no solucione la vida ¿Qué? Comenta ¡Uh, qué! Seguidme, seguidme Me ha pasado una cosa muy extraña esta mañana Y creo que a lo mejor nos puede ayudar A ver ¿La estafa piramidal? No, no es eso Escúchame Tengo la ligera teoría de que todo lo que sueño lo consigo en la vida real Sí, sí A mí me pasó lo mismo El otro día soñé que vivía debajo de un puente Y creo que me va a tocar hacer lo mismo Se llama sueño premonitorio Ahora ya Vete debajo del puente Venga ¡Ah, ah, ah! Pues mira Lo he cumplido ¡Me voy a tirar! ¡Me voy a tirar! ¡No vale la vida para nada! Un momento ¿Qué? ¡Me tiro! ¿Qué? ¿Qué? ¡Que lo metes! ¿Qué haces? ¡Espera! ¡Que lo metes! ¿Le metes? ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Tirarme ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué te vas a tirar? No tengo dinero Me han quitado la casa Tranquilo Yo tampoco tengo dinero Pero ¿saben lo que nos queda? Nuestra amistad ¡Me voy a tirar! ¡No me lo impidáis! ¡No, no, no, no! ¡No te tires! ¡No tengo nada por lo que vivir! ¡Me tiro! Espera, espera No, no, le salvo No sé salvarle Hermano, no tengo ni para la cáscara de los plátanos, tío ¡Os cuero! ¡Os cuero mucho, chicos! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Clemente! ¿Qué hacéis? ¡Que quiero morir! ¡Clemente! ¡Pero estás mal de la cabeza! ¡Estás loco! No, menos mal que soy pro player ¡Ay, voy a romper esto! Voy a romper esto Rómpelo, rómpelo Pero Clemente, ¿qué ha pasado? Que no te he entendido ¿Qué has dicho antes? No tengo ni para nada los plátanos Las cáscaras No los plátanos ¡No, eso no! ¿Qué has dicho de la casa? Que me van a quitar la casa Un tonto Encima Eh, pero tampoco te metas conmigo Ah, bueno, si yo no te voy a quitar la casa Ah, bueno, si yo tampoco soy tonto No, el banquero ese Con cara de estúpido Da igual, da igual, Clemente Escúchame Tengo una idea Se lo iba a enseñar a estos dos Ven, seguidme Y me dice ¿Y sabes qué me dice? Hola Y ya está Me dice hola Calla, calla, Clemente Escúchame Pues yo le digo adiós Escuchas, mucha historia para contártelo Pero seguidme a casa Tengo una teoría Vamos a la tuya Porque yo me voy a quedar sin la mía Dentro de poco Si esto funciona, todos tendremos una casa increíble Vale, seguidme a casa Buenas Hola, ¿hay alguien? Ah, no, claro, es tu casa Madre de Hardred Aquí no está mi madre Cállate No intentes ligártela Me lo iba a intentar tampoco Está loca Vale, mire, he preparado camas Una para Agüita Otra para Turbo Y otra para Clemente No se fijamos Vamos, Luis Escúchame, escúchame Irnos a dormir ahora Por la mañana ya veréis si esto ha funcionado ¡A dormir! ¡Quiero mi cama! Buenas noches Turbo, te voy a matar Como no te salgas de mi cama ahora mismo Fuera, coño, fuera Ah, perdón, perdón Buenas noches Buenas noches Tío, os voy a pensar en muchísimo dinero Y ya veremos si lo conseguimos esta mañana Vale, yo voy a pensar en dinero también Y en casas Y en dulces Sobre todo en dulces Venga, buenas noches Vamos a ver ¡Hardred! ¡Hardred! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hardred! ¿Qué? ¡Hardred! ¿Qué es esto? ¡Que somos ricos! ¡Aparece un montón de dinero! ¡Eh, ha funcionado! ¡Vamos! ¡Wow, let's go! ¡Somos ricos! Ahora voy a recuperar mi casa Y a comprar muchos dulces ¡Adiós! ¿Pero cómo que ha funcionado, Jardred? Ahora yo también Venga, ahí lo vemos Escuchadme, escúchame, agüita No, no salga Bueno, sí, sal por la ventana Venga, que te quiero tirar Escuchadme, escuchadme Eh, ¡turbo, vuelve! ¿Qué? ¿No te preguntas cómo ha salido todo este dinero Si estábamos durmiendo? Ah, el ratoncito Pérez Que ayer se me cayó una muela Chao, pescado Turbo, vuelve, vuelve Ay, perdón, perdón, perdón Esto confirma que todo lo que estoy soñando Me lo dan ¿Me has soñado dólares? Exactamente Así que ¿para qué queremos estas casas? ¡Vamos a comprarnos una gigante! ¿Qué? Ah, pues vamos a comprar la mansión que hay allí Al fondo de la ciudad Vamos, vamos, vamos Bueno, nos vamos a crear Esa casa es increíble ¡Vamos! ¡Tío Paco, tío Paco! ¡Oh, oh, tío Paco! Mira, tenemos un montón de dinero Así que quiero que nos dejes Todas las tartas que tengas disponibles ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, cállate, cállate! No le hagas caso, no le hagas caso Que está obsesionado con las tartas Que soy mayor Que no la podéis entrar gritando de esta manera A ver, de un en uno ¿Qué pasa? ¿Y este tío azul qué le pasa? Nada, nada, nada Escucha Hemos conseguido muchísimo dinero La forma, eso da igual Escucha La cosa que queremos comprar La mansión gigantesca que está allí Y también queremos comprar muchas cosas Como coches, ropa, de todo Vale, vale, vale Yo sé con quién tenéis que hablar Esperaros aquí Que ahora viene el vendedor de aquella mansión Ya, ya viene Vale, vale Uh, que me da, estoy nervioso Yo también, ¿no se me nota? Sí, un poco así Agente inmobiliario Dígame Eh, tío, ¿pago qué haces? Pues mira, que la cosa está mal Yo vendo aquella casa Los coches lo tengo todo Ah, ¿tú la vendes? Sí Oh, perfecto Y también nos puedes dar coches, ropa guay, de todo ¿Cómo dar? No te voy a dar nada A ver, toma, toma el dinero Toma el dinero ¡Eh! ¡Ahora somos ricos! ¡Vamos! ¡Somos ricos! ¡Vamos! ¡Somos ricos! Dios, esta ropa está flamísima Y aquí tengo vuestros euros Seguirme Mi estimado Paco ¿Usted querría una copita de vino? Aquí tenéis una moto Aquí os voy a poner un coche inteligente ¡Wow! ¡Oh, yo quiero la moto, eh! Esperad que os venía la moto, que molesta Yo quiero el coche inteligente Vale Dejar hueco, dejar hueco Que ahora viene lo mejor, chicos Te ayudo, te ayudo, te ayudo Pongo también un todoterreno ¡Opa! Por favor, despejen, despejen, despejen Déjalo ahí todo, por favor Agüita, déjalo la moto, hombre Déjalo todo Dejo ahí Y por último, os voy a dar esto de aquí ¡Oh, avión! ¡Me lo pido yo! ¡Para mí, para mí! ¡Dame el avión! ¡Perfecto, tú, un montón de aviones! Ya, esperaros, que os tengo que echar gasolina No, 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 tranquilo El mío venía con gasolina ¡Chao, pescao, chao! ¡El mío también! ¡El mío también! ¡Vamos! Y he llamado yo a la casa He llamado a la casa Ya podéis ir, es vuestra ¡Muchas gracias, tío Paco! ¡Cómo vuelo, tío Paco! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Me voy a la casa! ¡Un momento! ¡Ah, que los trae yo! ¡Oh! Bueno ¡Madre! ¿Pero qué haces? ¡Que se cojó en la pared, loco! ¡Que lo meten! ¡Cuidado! ¡Uf! Tranquilo, tranquilo Yo sé aparcar, sé aparcar estas cosas Igual, eh, aparqué la puerta perfectamente ¡Madre, tío, ha roto la casa si era nueva! ¡Da igual, tío! Podemos reparar las veces que queramos ¡Ey, Agüita, ¿dónde está? ¡Que voy! ¡Guay! ¡Ey, Agüita, cuidado! ¡Ey! ¡Que te vas a matar, cabestro! ¡Guay! ¡Aguita, ten cuidado, que la vas a estrellar! ¡Ah, no, mira, lo ha aparcado bien y todo! ¡El único que la estrellar es tú, estúpido! ¡Que te calles, hostia! ¡Ay, Dios, qué pedazo de casa, eh! La verdad que sí, es la casa de mis sueños Es la casa de mis sueños No, de los míos No, de los míos Es mi casa No, mi casa Oye, ¿sabéis qué? Se me ha ocurrido una idea Ya que podemos pagar esta casa todas las veces que queramos ¿Qué tal si nos divertimos un poco dentro de ella? Perfecto ¿A qué te refieres con divertirnos? Eh, no, no Pero antes de todo ¿Cuál es nuestra habitación? Yo quiero elegir primero A mí me da igual la habitación Yo me voy a poner la cama aquí Y voy a empezar a dormir No, no Yo quería dormir ahí Muy bien Muy bien, pues yo voy a seguir pilotando un poco Bueno, pues yo voy a hacer tiro al pato Tiro al conejo, ven Cuidado, cuidado ¡Ah! ¡Ah! Buenos días ¡Ah! Ahí está Esto es con lo que he soñado Dios, Dios, Dios Tomar Lanzallamas para todos ¡Lanzallamas para todo! Cuidado, cuidado, cuidado Tomar, tomar, otro Toma, tú, no, toma ¡Oh, lanzallamas! Pero esto funciona, ¿verdad? No, no ¡Sí, se nos vamos a quemar la casa! ¡Que vamos a quemar la casa! ¡Para, curvo! ¡Lanzallamas, estúpido! Perdón, perdón, pero esto no funciona ¡Lanzallamas, estúpido! Yo no tengo ¡Ah, toma, Agüita, toma! ¡Vamos, vamos! ¡Que vamos a quemar la casa! ¡Ayuda! ¡Madre mía! ¡Si quiero hacer la cimera para hacer al Mr. Beast! ¡Quema todo, quema todo! ¡Eeeeh! Agüita, cuidado Vas a romper el avión ¡Cuidado! ¡Harder, Harder! ¡Puedo hacer jugar al tenis! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dármela palas! ¡Dármela palas! ¡Pasa, pasa! ¡Vamos, va, toma, toma! ¡Eeeeh! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Puena aquí! ¡Píllala, píllala, Harder! ¡Vamos, pílala tú! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¡Te tiro, eh! ¡Te tiro! ¡Ninon,inon,inon! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Cuidado! ¡Dale, Harder! ¡Policía! ¡Policía! ¡Cuidado, Harder! ¡Hay un ladrón! ¡Eeeeh! ¡Esperad, esperad, esperad! ¡Esperad, esperad! ¡Policía! ¡Manos arriba! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Quietos! ¿Quién es? ¿Qué pasa? ¡Hola, señor agente! ¿Qué tal? ¡Tú, manos arriba! ¡Uy, uy, uy! ¡Eh! ¡Manos arriba! ¿Por qué? ¡Cuidado, hay un ladrón! ¡Tú, no! ¡Manos arriba! ¡Tú, no! 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 ¡Eh! ¿Cómo que a la cárcel? ¡Pero si es nuestra casa! ¡Mi madre es, güey! Todos a la cárcel, güey. ¡No quiero ir a la cárcel! ¡A la cárcel! ¡Jadre, jadre, jadre! ¡No quiero ir a la cárcel! ¿Qué hacemos? ¿Pero por qué a la cárcel? ¡Si es nuestra casa! ¡Eso mismo me pregunto yo! ¿Queréis que os dispare a la cárcel? ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, vamos! ¡Jadre, sácanos de esta! ¡Era tu idea la de quemar la casa! ¡Pero vosotros estabais de acuerdo! ¡Entonces vosotros sois cómplices! ¡No, no, no! ¡No ha sido tu culpa! ¿Qué va a ser mi culpa? Y Agüita, ya se ha escapado. El agua esa. Le he arrestado cuando se intenta escapar. ¿Cómo que le he arrestado? ¿Cómo? ¿Has arrestado a Agüita? Y tanto que le he arrestado. Venga, todos a la cárcel. ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, pero no nos pegues! ¡Dale, dale, chamaco! ¡Dale, chamaco! ¡Oiga, todos! ¡Vale, vale, vale! ¡Pasamos, pasamos! ¡Tranquilo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, voy, voy, voy! ¡No me pegue, no me pegue, no me pegue! ¡Pero para allá! ¡Madre mía! ¡Pero qué clase de policía es esta! ¡Si era nuestra casa! ¡Ya, sí! ¡Eso mismo digo yo! ¡Esto es súper injusto! ¡Está loco! ¡Pero, ahora soy policía! ¡Ya, ya! ¡Ah, perdón, perdón! ¡Ah, eres policía! ¡Hola, compañía! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, digo, sí, sí, sí! ¡Soy policía! Bueno, pues ponte a trabajar. ¡Ah, perfecto! ¡Ah, yo voy! ¡Eh, eh, turba! ¡No, turba! ¿Están agrediendo? Vale, perfecto. Todo es para dentro. Eso, para dentro. Para dentro. ¡Cállate, me haces! ¡Tú también! Venga, le doy dos para dentro. Eso, eso, para dentro. Yo no les conozco, policía. No les conozco, ¿verdad? ¡Ay, pero que no me pegue! Bueno, pero, compañero, tú eres nuevo, compañero. ¡Turbo! ¿Pero qué has hecho? ¿Y dónde está tu placa? Mi placa, aquí la tengo. Ahí tienes. Ah, tienes sentido. Se me borraron un poco las letras, pero ahí está la placa. Es verdad, tienes sentido. ¿Te vas a por ir? ¡Hala! ¿Qué opinas de la placa? ¿Está correcta, verdad? Es una gran placa. Perfecto. Sí, las letras se borraron, pero no sé por qué. Es por el turbo nunca nos traicionaría. Tranquilo. Vale, vale, vale. Ese es un plan, vale. Bueno, quiero que hagas algo muy específico. Coméntame, compañero. Como su superior, quiero que esté aquí sentado todo el rato. Perfecto. Ahí yo voy. Tiene que estar vigilando. Ah, y toma una pistola. ¿Vigilando también? Vale, tenía un lanzallamas, pero una pistola... No, no, no. El lanzallamas está prohibido en los cadetes. Dámelo. Ah, perfecto. Perdón, toma. Ahí tienes tu pistola y si se escapan, le pegas un tasazo. Venga. Tasazo, perfecto. Me gusta el tasazo. Yo me voy a entrar y me voy a comer una tarta de chocolate. Ah, perfecto, caballero. Luego iré yo. Ay, Dios mío. Bueno, eh... ¿Qué ha sido esa ruida? ¡Ah, agüita! ¿Qué ha sido esa ruida? Hardware, ¿qué haces ahí dentro? Oh, turbo. Estás ahí fuera. Ábreme la puerta. Eh, por favor, compañeros. Sí, sácanos, sácanos. Eh, llevo poco tiempo aquí trabajando, así que un poco de silencio entre Zelda y Zelda. Correcto, de acuerdo. ¡Turbo, cállate de la boca! ¡Sácanos ya! ¡Turbo, sácame! ¿Qué? ¿Decían algo? ¡Que me saques, Turbo! ¡Turbo, que nos saques! ¿Sácanos por qué? ¿Por qué tendrán que hacer eso? ¿Tenéis que cumplir condena? Porque habéis cometido algo que es tremendamente ilegal. Habéis quemado una casa. Esta es de coña, ¿no? Sí, pero ¿esto no es un plan de escape tuyo? Eh, eh, ¿plan de escape? ¿Para qué haría yo ayudar a escapar a unos criminales? Madre mía. Por favor, tres pasos para atrás. ¡Turbo, ¿por qué somos amigos? ¡Mueve! Yo no os conozco de nada, de verdad. ¡Oye, qué dices! ¿Qué haces, Turbo? ¡La palanca! Es una policía que debe de cumplir con mi deber. ¡Eh, pero si somos hermanos! ¡Hermanos de tarta! ¡Pero que vives, pendejo! No, no me suena de nada. ¡Eh, eh, eh! Tú tienes un lanzallamas. Dame eso, dame eso ahora mismo. Sí, abre la puerta, abre la puerta. Voy, voy, voy. Eh, toma. ¡Ah, madre mía! Me está agrediendo, está agrediendo usted a la autoridad. ¡Abre la puerta! ¡Sácame! ¡Abre la puerta, abre la puerta! ¡Abre la puerta tú y te disparo! No, abre tú. He abierto yo de la primera vez. Te toca a ti. ¿Se ha creído que es policía de verdad, el estúpido? ¡Toma, toma, 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 toma! ¿Pero Turbo es gilipollas o algo? ¡Eh, Turbo, sácalos ya! Pero, pero, ¿por qué oír, madre mía? ¿Volvéis a gritarme? Yo estoy con el taser. ¡Que tú no eres policía, estúpido! ¡Como salga de aquí! ¡Te voy a partir del cuello! Pero yo no os conozco de nada. Sois unos criminales que han entrado hoy. Yo estaba durmiendo mientras trabajaba y acabáis de aparecer. Clemente, dime, por favor, que esto es... ¿Qué habéis planeado esto desde antes? Que no, que te lo estoy diciendo. Que el estúpido se piensa que es policía, de verdad. Eh, bueno, buenas noches. Eh, mi jornada laboral termina aquí. Chao, chao, pescado. ¡Pero Turbo! ¡Vuelve! ¡Maldita sea! ¿Ahora cómo escapamos de aquí? ¡Ha quitado la palanca! ¡Ya ni siquiera él nos va a poder abrir! ¿Cómo salimos? ¿Cómo salimos? ¡De un rostrofomio! ¡Jadre, jadre, jadre! ¡Estamos aquí por tu culpa! ¡Para, para! ¡Cállate tú la boca, hombre! ¿Qué va a ser culpa mía? Si todos hemos destruido la casa. Eh, espera un momento. Uh, se me acaba de ocurrir una idea. ¿El qué? Escúchame, consigo todo lo que sueño, ¿verdad? Voy a soñar con una palanca. ¡Ah, claro! ¡Claro, claro, claro! ¡Corre, corre, corre! ¡Sueña! Venga, nos vemos mañana por la mañana. ¡Eh, Clemente! ¡Aléjate de mí, que no puedo dormir bien! Vale, voy a seguir durmiendo. ¡Ay, ya de día! ¡Eh, eh! ¡Una palanca ha funcionado! ¡Jadret, jadret, jadret, jadret de pie! ¡Ah, ah, ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque siempre me levantáis golpeándome, tío. ¿Qué ha funcionado? ¡Mira, una palanca! ¡Oh, vamos! ¡Vamos a salir de aquí! ¡Sí! ¡Sácame! ¿Hay que sacar agüita? Oh, sí, sí, claro. Se me había olvidado. ¡Vamos, agüita! ¡Vamos a salir de aquí! ¡Oh! ¡Vamos, ya somos libres! ¡Venga, vamos! ¡Seguirme, seguirme! ¡Vamos a escapar! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Eh, eh! ¡Pánico, pánico, nervios, nervios! ¡Se ha bugueado, se ha bugueado! ¡Se ha bugueado! ¡Vamos, a escapar! ¡Corre! ¡Nervios, nervios, cabreo, cabreo! ¡Se están escapando! ¡Se están escapando! ¡Ah, perfecto! ¡Eh, eh! ¿Chicos? ¡No hay ruido, no hay ruido! ¡Creo que no se da cuenta! Creo que ha sido una pesadilla. Voy a revisar arriba. ¡Oh, no hay nadie! ¡Policía! Vale, pues tengo que llamar a la policía. ¡No, yo soy la policía! ¡Entonces qué hago! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, oh, oh! Dimito, oficialmente dimito. Me tocará volver a mi antigua vida. ¿Cuál era mi antigua vida? Eh... No lo sé. Bueno... ¡Ah, no se ha pillado a correr! ¡Ah, pero si están ahí! Tampoco están tan lejos. Bueno, entonces vale la pena que lo siga intentando. Eh, vengo por aquí, pillo la pistola. Vale, voy para arriba. Vale, corre, corre. Por aquí, corre, 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 corre. ¡Toma, disparo! ¡Uno por ahí! ¡Eso está siguiendo! ¡Eso está siguiendo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Esperad, chicos! ¡Distraerlo! ¡Tengo una idea! Vale, vale, vale. ¡Eh, eh! ¡Policía, policía! ¡Para, para, policía! ¡Para, policía, te disparo! Policía, mira, en vez de matar a nadie, puedes probar la meditación para calmarte. Mira. ¿Meditación? Vale, vale, tengo que ayudarles, tengo que ayudarles. Tengo la cama por aquí. Vale, tengo una idea. Voy a soñar con unos aviones. A ver si esto funciona. Vamos, aviones... ¡Oh, buenos días! ¡Ah, sí! ¡Vamos, lo he conseguido! ¡Let's go! Vamos, vamos, tengo que mover bien los aviones. Uno por aquí, perfecto. ¿Y dónde estarán mis amigos? ¡Ah, no! Llevan toda la noche corriendo. A ver, ¿dónde estarán? Un momento, ¿está Turbo ahí delante? ¡Fuera! ¡Eh, eh! ¡Fuera! ¡Que no dispares! ¡Que no dispares! ¡Que no salgo por las ventanas! Esto no es una advertencia, es una obligación. ¡Que no voy a salir! ¡Que no vamos a salir! ¡Oh, están ahí dentro! ¡Vete de aquí! ¡Vete! ¡Toma! Puedo disparar a través de las paredes porque es cristal y el cristal agujerea. ¡Chicos, chicos, a ir por aquí! ¡Sagir por aquí! ¿Qué? ¡Corre, corre! ¡Tengo no manera de escapar! ¡Vamos, a seguirme! ¡Corre, corre! ¡Fuera de aquí! Vale, espera. Creo que se han tomado lo de fuera muy literal. ¡Venid aquí! ¡Chicos, acompanyadme! ¡Que nos siguen! ¡Que nos siguen, que nos siguen! ¡Jadre, ¿dónde vamos? Espera, ¿estos son huevos de avestruz? ¡Corre, corre! ¡Acompanadme! ¡He soñado con unos aviones! ¡Podemos escapar de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vosotros seguidme! ¡Vosotros seguidme! ¡Fuera, corre, corre! ¡No, dispara, no, dispara! ¡No, dispara! ¡Correr! ¡Vamos, está por aquí cerca! ¡Está por aquí cerca! ¡Pero nos podemos ir en coche! ¡No, no, no, no! En avión es mucho mejor. Así Turbo no nos alcanza. ¡Oh, están aquí! ¡Vale, vale, vale! ¡Me pillaste! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Vamos, vamos! ¡Hasta luego, Turbo! ¡Hasta la próxima! ¡Madre mía! ¡A ver, dispara por ahí! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No les puedo dar! Hoy voy a crear túneles subterráneos personalizados y entradas secretas para robar a cada uno de mis amigos. Muy bien, vamos a empezar con el plan. El primer paso de nuestro plan era crear una base central que conectase las entradas de cada uno de los túneles. Para así poder tener mucha más accesibilidad para robarles más veces a mis amigos. Y para guardar todos nuestros tesoros. Como veis, por aquí tengo mi casa. Así que lo que voy a hacer ahora va a ser un túnel que conecte todas nuestras casas. Pero para ello tenemos que prepararnos bien. Ya que aparte de hacer esos túneles para robar las casas de mis amigos, vamos a hacer los túneles personalizados. Como veis, la casa de Clemente es rosa. Así que, por ejemplo, en su túnel tendremos que utilizar bloques rosas, cerdos y cosas así. Además de cosas relacionadas a su personaje. En la casa de Joel utilizaríamos cosas de nether, arena de agüita, cosas de hielo y todo eso. Así que vamos allá. Lo primero de todo va a ser llegar a nuestra casa y voy a crear una base secreta. Vamos a quitar la mesa de castillo por aquí y vamos a empezar a hacer el túnel hacia abajo. Vamos a ir con mucho cuidado ya que no sé realmente lo que tengo debajo de mi casa. Vale, creo que este es un buen punto para empezar a picar. También vamos a personalizar un poquito esta base para que quede guay. Y ya tenemos esto acabado. Ahora solamente nos hace falta ajustar un poquito las paredes. Aunque también algo que voy a hacer va a ser un poquito de escaleras por aquí para así subir por esta entrada. Vamos a cerrar esto y así podemos escapar perfectamente. Y ahora si ponemos la mesa de encantamientos por aquí, nadie se daría cuenta de que tenemos una entrada secreta. Aunque lo primero de todo va a ser personalizar un poquito este lugar. Así que vamos a mejorarlo un poquito y ¡fuah! ¡Perfecto! Yo creo que no queda nada mal. Ahora vamos a ver bien a qué dirección están todas las casas. Vale, teniendo en cuenta que mi casa mira hacia este lado, creo que lo mejor va a ser crear primero el túnel hacia la casa de Clemente. Ya que es el que nos pilla más de cerca. Y aprovechando que todos mis amigos están de viaje y no están dentro del servidor, vamos a modificar un poquito su casa. Vamos a hacer la misma entrada secreta que en mi casa. Vamos a bajar todo esto y vamos a empezar a crear el túnel. Nos llevará un rato pero yo creo que valdrá la pena. Será algo tedioso, pero ellos van a estar varios días fueras, así que tenemos tiempo. Ok, vale, me he topado con un poquito de agua. Bueno, no es problema, vamos a quitarla por aquí y vamos a intentar continuar el caminito. Ya no queda mucho. ¡Oh, maldita sea! Esta agua me molesta demasiado. Tenemos que darnos prisa, ya no queda mucho. ¡Ojito! Hemos llegado. ¡Perfecto! Ya tenemos la base del túnel terminada. Vamos a limpiar un poquito toda esta picada tan tan bruta que hemos hecho. Y ahora iremos a por los materiales para empezar a hacer su túnel personalizado. ¡Y fuah! Vale, ya la hemos limpiado un poquito mejor. Ahora lo que vamos a hacer va a ser tapar todos estos agujeros de agua que nos molestan tanto. Y así ya preparamos todo el terreno perfectamente para empezar a personalizar el túnel de Clemente. ¡Ey! ¿Estos animales que son? Me da a mí que se han colado. Bueno, lo siento, pero no podéis estar aquí. También vamos a tapar este generador de agua, porque el agua la verdad es de lo que más molesta. Muy bien, perfecto. Vale, creo que así ya por fin lo tendremos todo terminado. Ahora vamos a por los objetos necesarios para terminar el túnel. Para crear el túnel de Clemente tenía que pensar en un buen bloque, ya que en Minecraft no hay muchos bloques rosas. Así que se me ocurrió que hacer el túnel con estos bloques quedaría muy bien. También pensé en poner cerdos dentro del túnel para decorarlo un poquito más. Pero esa idea no era muy buena, ya que los cerdos se pusieron muy rebeldes. Lo que vamos a hacer va a ser personalizar el túnel de Clemente con este bloque, la terracota rosa. Pero lamentablemente solamente tengo uno, así que tenemos que ir a por el resto. Así que para eso nos vamos a volar. Lo primero tenemos que buscar un poquito de arcilla. A ver, aquí tenemos un poquito. ¡Pim pam pum pam! Vamos a buscar intensivamente un poquito más. ¡Oh, ya veo! ¡Perfecto! Ahora creamos bloques de arcilla. Y vamos a empezar a cocinar toda esta arcilla. Y después de unas buenas horas consiguiendo ya tenemos la terracota suficiente. O eso espero, vamos, porque el túnel es demasiado grande. Pero ahora necesitamos rosas. Y creo que por aquí había cerca. Vamos a ir a la tienda de Paco, que recuerdo que aquí había un poco. Vamos a ver por aquí. ¡Ah, sí, sí, sí! Aquí la tenemos. No recuerdo mal, era esta rosa de aquí la que necesitamos. Efectivamente. Ahora tenemos que poner tinte por aquí, terracota por aquí. Y tenemos la terracota rosa. Ahora la cocinamos. Y aquí la tenemos. Ahora solamente hace falta trabajar unas pocas horitas. Bueno, unas horas después ya tengo la terracota necesaria. Aquí tengo otra poca que no he llegado a cocinar por pereza. Pero bueno, creo que esto nos servirá. Así que vamos a empezar a picar todo esto y vamos a cambiarlo. Seguramente nos lleve un rato. Pero para eso está la magia de la edición. ¡Efuah! Ya lo tenemos todo hecho. Apenas me he quedado con siete bloques de estos. Pero al final ha quedado brutal. De hecho hay partes que me he dejado sin querer. Pero claro, como hemos pasado de un túnel tan gigante a este que es más cerrado. Literalmente lo único que he hecho ha sido cerrarlo todo. Para que así no moleste. Ya que el otro túnel era demasiado grande. Me pasé muchísimo. Vamos a quitar este suelo por aquí. Y voy a recoger un poquito de los bloques que me faltan. Para hacer la entrada. Ahí está. Y lo mejor no es solamente eso. Ya que ahora... ¡Wooah! Mirad esta locura. Este portal lo he hecho aprovechando los trucos de un mod. Que tenemos dentro del servidor. Así que podemos entrar por aquí perfectamente. Y creará un efecto muy guapo. Sin duda alguna Clemente le pillará desprevenido. Ahora vamos a traer a unos pocos cerdos. Esto me llevará un rato pero quedará genial. Uno por aquí. Otro por aquí. Otro por aquí. Otro por aquí. Otro por aquí. Y ya tenemos a los cerdos necesarios. Ojo, ojo. Este se ha soltado. No, no, no. Y ahora dejamos a los cerdos aquí. Túnel de Clemente terminado. Y ahora va siendo hora de hacer el túnel de la casa de Agüita. Con el túnel de Clemente ya terminado. Se me ocurrió que hacer el túnel de Agüita. Podría tener los bloques del templo marino. Pero conseguir esos bloques no era tan fácil. Ya que teníamos a los guardianes defendiendo el templo. Además del propio jefe marino. Pero aún así lo conseguimos. Vamos a empezar a crear el túnel por aquí. Y nos vemos en un momento. ¡Oh! ¡Efra! Túnel terminado. Voy a liberarme un poco el inventario. Porque es que esto no me gusta nada. Ir apretado siempre no es bueno. Eh, ¿qué hacéis vosotros aquí fuera? Bueno, da igual. Ya os meteré después. Y ya creo que no debería faltar mucho para llegar a la casa de Agüita. Solamente nos queda picar un poquito más del túnel. Algo que podemos hacer perfectamente después de muchas horas mal pagadas de trabajo. Hacemos de nuevo la entrada secreta. Creo que estaríamos más o menos por aquí al lado. Efectivamente, aquí estamos. De hecho he picado más de lo que debería. Bueno, bueno, da igual. Vamos a abrir un poquito más la entrada. Y vamos a cerrar esta parte. Ya que no creo que me sirva mucho. Así, perfecto. Ahora nuestra misión va a ser cambiar todo este túnel por bloques de un templo marino. Así que vamos para allá. Vale, tiene que haber algún templo por aquí. Sé que está cerca. ¡Ajá! Aquí tenemos uno. Bien, vamos hacia aquí abajo. Lo primero va a ser matar a estos bichos. No, no me matéis. No podéis contra mí. Uy, ojo, ojo que me matan. Cuidado. Y de hecho vamos a matar al jefe. Tiene que estar cerca de aquí. Me estoy quedando sin aire. Así que voy a hacer una pequeña puerta. Pim, pam. Y aquí estamos. Vamos a coger un poquito de aire. Necesitamos recomponer nuestros pulmones. De hecho voy a soltar toda esta piedra que no me sirve para nada. Y ahora que tenemos el inventario liberado podremos recoger los bloques mejor. Vamos a recoger los que realmente me importan que son estos. Ya que estos quedan muy bien. Eh, quítate aquí. Vete. No me molestéis. Estoy trabajando. ¡Maldito sea! ¡Fuera de aquí! Muy bien. Ya he terminado de picar toda esta pared. Vamos a dejarnos un poquito que necesitamos acomponer el aliento. Y ahora vamos a continuar con estos bloques de aquí. Estos de hecho son más fáciles de picar. ¡Y fra! Ya hemos eliminado todo el camino. Creo que con estos bloques ya nos va a dar más que suficiente. Y si necesitamos un poco más pues simplemente volvemos y recogemos. Ahora volvemos al túnel de Agüita y lo terminamos. Vamos, vuela, vuela, vuela. Así está, perfecto. Volvemos a casa. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Malditos cerdos están escapando del túnel de Clemente. ¡No, no te vayas al nether! Muy bien, vamos a empezar a quitar todo este suelo de aquí. Vamos a ir cambiándolos por estos bloques tan guay. Esto nos llevará a otro rato, pero ya sabéis, magia de la edición. ¡Uo! ¡Y fra! Como veis ya tenemos terminado el túnel. He utilizado la prismarina normal para hacer como un pequeño degradado de la entrada normal al resto del túnel. Pero me quedan cosas que perfeccionar, como por ejemplo este bloque que se me había olvidado que lo tenía aquí. Y las escaleras que me hacen falta por poner. ¡Ajá! Ahora sí. Vamos a ponerle más encantamientos por aquí. Como veis ya tenemos el túnel terminado. Ahora volvemos al inicio. Y vamos a cambiar la entrada. Al igual que hemos hecho con la entrada de Clemente. Estos cerdos me están empezando a tocar las narices. Quitamos esto de aquí y lo cambiamos. ¡Ajá! ¡Perfecto! Truquito de magia. ¡Oh! ¡Y fuá! Túnel de agüita terminado. ¡Vete a tu lado! ¡Vete a tu lado! ¡Vete a tu lado! ¡Ay, Dios mío! Los cerdos son pesadísimos. Muy bien. Ahora va siendo hora de hacer el túnel de Turbo y Joel. Hacer el túnel de Turbo y Joel era el más difícil de todos. Ya que era el más complejo. Y no faltaba mucho tiempo para que mis amigos regresasen al servidor. Así que necesitaba un poco de ayuda. Para eso conté con la mano de uno de los nuevos integrantes del grupo. El cual os va a sorprender muchísimo. Creo que lo mejor va a ser hacer un túnel conjunto. Es decir, un túnel que se divida en rojo y azul. Que nos lleve hacia sus dos casas. Pero solamente quedan 10 horas para que regresen mis compañeros. Así que voy a necesitar un poco de ayuda. Vale, le he llamado. Debería estar al canal. ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Alejo! ¡Hola, Harrell! ¿Qué tal? ¡Hola, Elo! Espero que estés preparado porque necesitamos hacer esto muy rápido. Por supuesto que sí. Lo que necesites. Muy bien, sígueme porque he creado unos túneles secretos debajo de mi casa. ¿Qué me dices? Y esos túneles llevan a la casa de todos nuestros compañeros. ¿Cómo? El plan es robarles. Tranquilo, te daré una parte de la recompensa. Ah, vale. Entonces, perfecto. Vale, te explico. El plan es crear este túnel de una parte roja y otra parte azul. Así que vamos a tener que ir a un lugar para conseguir esos objetos. ¿Tú dónde crees que podemos conseguirlos? Bueno, ya que tenemos un portal por aquí, podemos ir al Nether para los bloques rojos. Es una buena idea. ¡Venga, vamos! ¡Vamos por allá! Ok, vale. ¿Dónde podríamos buscar? Eh, bueno. Si lo que quieres son bloques rojos, el Nether está hecho de Netherrack, que es roja. Sí, pero me gustaría conseguir bloques algo más especiales. Netherrack está por todos lados. ¡Oh, espera! A lo mejor podemos ir al bosque este rojo donde conseguimos esas hojas raras. ¡Venga, vamos para allá! Claro, qué buena idea. Fíjate, Hardred, aquí está el bosque. ¡Ah, perfecto! Vale, esto es lo que quería. Mira, aquí tienes un montón de bloques de hojas de color rojo. Seguro que quedan genial. Vale, voy a pillar estas plantas. Ah, espera, ¿no dan drop? ¿Cómo? Ah, es verdad. Necesitamos toque de seda. Vale, voy a romper un poco esta hierba de aquí para decorar un poco el lado de Joel. Y también voy a empezar a pillar las hojas. Perfecto, yo también empiezo a pillarlo todo. Vale, creo que ya podemos empezar a hacer la entrada. Y mira, ahora reemplazo estos dos bloques de aquí por bloques de magma. ¡Eh, queda muy chulo, ¿no? Sí, está guapo, aunque nos hace falta la parte de turbo. Hmm, ¿qué podríamos conseguir? ¡Ahí va! También los bloques azules del Nether. Se nos ha olvidado. Venga, vamos a volver. ¡Ah, vamos otra vez! ¡Mira, Hardred, por ahí está el bosque azul, por ahí! ¡Oh, perfecto! Vale, ¿qué bloques podríamos pillar? Yo creo que esta madera nos serviría bastante. Sí, y también unas pocas hojas de aquí podemos pillar también. Creo que esto va a quedar guapísimo. Aunque no tengo nada de espacio, tendremos que distribuirlo bien. Muy bien, ahora va siendo hora de hacer el túnel. Pero tenemos que hacerlo bien. Así que para ahorrarnos tiempo, creo que sea mejor que me des las cosas azules. Y yo te doy todo. Vale, perfecto, aquí tienes. Ahí está, genial. Y manos a la obra. Vale, voy a variar un poco de bloques azules aquí, para que no sea todo el mismo color. Y mientras tú vas decorando las paredes de color rojo, yo voy a hacer el túnel para llegar hasta sus casas. Perfecto, así seguro que acabamos rapidísimo. Ok, y ahora vamos a dirigirnos hacia las mesas de encantamientos de la casa de turbo y yo. Vale, Elo, tú ve picando por este lado para llegar a la casa de turbo. Sí, voy picando. Y ten mucho cuidado, no vaya a ser que entren al servidor y te vean. No, 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 me esconderé bien. Vale, vamos a ir con mucho cuidado. Llevamos muchas horas haciendo esto y puede ser que estén al caer. Si no me equivoco, la casa de Joel debería estar cerca. Vale, Elo, voy a ir a casa de Joel un momento. Voy a empezar a crear la entrada secreta. Perfecto. Venga, ahora nos vemos. Hasta ahora. Vale, vamos a ir por aquí. Y ahora nos dirigimos a la mesa de encantamientos. Y como en el resto de casas, vamos a empezar a picar hacia abajo. Y si no me equivoco, aquí debería estar el túnel. Vale, lo hemos hecho un poco desnivelado. Cosa que no me gusta, pero bueno, tenemos que ir rápido. Esto por aquí. Y de hecho, voy a empezar a taparlo con estos materiales. Para así no perder tiempo. Vamos a ir variando entre los troncos azules y la madera normal azul. Todavía nos queda un poco de tiempo y tenemos que aprovecharlo. Vale, vamos a ver. Elo, ¿qué tal lo llevas? Oh, creo que ya has creado la entrada hacia la casa de Turbo. Sí, esto ya está listo. Nos acabamos de colar en su casa. ¿Por qué siempre a Turbo le falta algo en la casa? Bueno, da igual. Muy bien, Elo. Muchísimas gracias por tu ayuda. Ya te daré una parte de la comisión. Sí, que no se te olvide mi comisión, eh. La estaré esperando. Tranquilo, tranquilo. Yo soy un hombre de palabra. Venga, suerte con el túnel. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Después de que Elo terminase de ayudarme, me encargué de terminar el resto del túnel. Pero tenía que tener mucho cuidado, ya que mis amigos podrían haber entrado al servidor sin yo darme cuenta. Muy bien, ahora el resto queda para nosotros. Cosa que será mucho más fácil ya que Elo nos ha ayudado. Así que vamos a empezar a decorar. Creo que en la parte del Turbo, como ya os he enseñado, vamos a ir variando un poco con estos colores. Con esta madera de aquí, con los bloques azules. Así podremos hacer un túnel mucho más interesante. Y ahora sí que sí tenemos que darnos prisa. Abuita, Joel, Turbo y Clemente estarán al caer. Y creo también lo que voy a hacer va a ser poner esta tierra y poner un poco de las plantas del Nether. Estas que son de color azul. Para así decorar un poquito más. Y vamos a ir por ahí. Uh, pero ¿por qué vienen tantos zorros aquí? Ok, creo que la parte de Turbo ya la tenemos terminada. La verdad creo que ha quedado bastante bien. Pero ahora nos queda la parte de Joel. Así que vamos para allá. A toda velocidad. Decoramos un poquito más esta parte de aquí. Y ya está, terminado. Ahora vamos a poner las escaleras en el lugar de Joel. La que antes se me ha pasado por completo terminarlas. Vamos por aquí. Y terminamos de situar todas las escaleras. Ahora sí que sí. Ahora solamente nos hace falta poner de nuevo todas las mesas de encantamientos en su lugar. Vamos a la casa de Turbo. Vale, Omar ha hecho el agujero al lado de la mesa de encantamientos. Pero no pasa nada. La ponemos por aquí y ya está. Ahora nos vamos a casa de Agüita. Oh, no, este ya lo teníamos tapado. Genial. Muy bien, y ahora que ya hemos terminado. Vamos a robar. Vamos a ir primero a la casa de Clemente. A ver qué podemos robar. Oye, el túnel de Clemente no me ha quedado nada mal. Vamos a subir por aquí. Y vamos a tapar el agujero. Vamos a ver su cofre que hay. ¡Oh, muchos diamantes! ¡Perfecto! Empezamos a ser ricos. Ahora bajamos. Ponemos la mesa de encantamientos aquí para que nadie descubra el secreto. Vamos hacia la entrada. Vamos por el túnel de Agüita. ¡Oh! ¡Dios mío, Dios mío! Esto es increíble. Con cuidadito. ¡Uy! He dejado la mesa. Vale, la quitamos. Quitamos la mesa de encantamientos. Y vamos a ver. Aquí no tiene nada. Vamos a buscar por el resto de la casa. A ver, por aquí. ¡Oh! ¡Dios mío! Y a ver... ¡Oh! Vale, vale, espera. Voy a llevarme unos pocos de estos. Nos volvemos a infiltrar. Ponemos la mesa. Ahora regresamos volando por aquí. Y ahora sí que sí. Nos vamos a los túneles de Turbo y Joel. Que si me preguntáis a mí, son mis favoritos. Vamos a ir primero al lugar de Turbo. Ya que creo que tendrá cosas interesantes. Aunque su casa estaba destruida. No sé si habrá algo. Vamos a ver qué tiene Turbo. ¡Oh! Tiene esmeraldas. También me servirán. Ahora vamos a volver a nuestra base. Y vamos a empezar a poner un poco nuestros tesoros. Y finalmente iremos a la base de Joel. Vamos a ir con cuidadito a prepararlo todo. Mesitas de crafteo por aquí. Hacemos unos bloques de diamante. Y vamos a empezar a poner todos nuestros tesoros por aquí. Un poquito por este lado. ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Queda maravilloso! Y ahora vamos a robar a Joel. Vamos a ir por su túnel. Y ahora hemos concluido el plan. Y es gracioso porque lo hemos hecho todo tan rápido que ni siquiera les ha dado tiempo a volver al servidor. Nuestro plan ha salido perfecto. Vamos hacia el cofre. ¿Eh? ¿Hardren? Eh, eh, eh. ¡Hombre! ¡Joel! ¿Qué? ¿Qué haces en mi casa? Eh... ¿Qué hago? Eh... Nada. Nada. Estaba viendo... Estaba viendo un poquito tu casa. Estaba muy bonita, ¿eh? Ah, vale. Gracias. Espérate. ¿Has puesto una mesa de... ¿Qué? En la mesa de encantamientos la has puesto. No, 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 no. Eh, Joel. ¿Hace cuánto que has vuelto? Eh, hace... Nada. Diez minutos. Ah, qué curioso. No me ha salido el mensaje de que habías entrado. Sí, sí. Qué curioso. Qué curioso. ¡Eh! ¿Qué es esto? Eh, no. Nada. Nada, nada, nada. ¿Cómo que nada? ¿Qué? Joel, 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 espera, espera, espera. No, 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 ni espera, ni espero. Ahí te quedas. ¿Qué es esto? Eh, Joel, un momento. Joel, Joel. Espera, espera, te lo puedo explicar. Te lo puedo explicar. Joel, vuelve. Corre, corre. Joel, vuelve aquí. No, no. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Joel, espera, vuelve. ¿Qué es esto? Espérate, ¿esto es mi oro? No, 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 no. A ver. Huele a mi oro. Esto es mi oro. ¿Y por qué túneles a...? Espérate. ¿Azul como turbo, rosa como clemente, azul como agüita? ¿Qué es esto? Eh, Joel, Joel, te lo puedo explicar, te lo puedo explicar. Pero, Harder, ¿nos has estado robando mientras estamos de vacaciones? Eh, no. ¡Corre, corre! ¡No, Joel, Joel! ¡No, Joel, Joel, espera, un momento! Yo tengo jugos artificiales, pero con esto seguro que llego rápido. ¡Joel, un momento! Vamos, 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 rápido, rápido, tapa eso, tapa eso. ¡No es lo que piensas, no es lo que piensas, Joel, no! ¡No quiero volver a tener a todo el mundo en mi contra! Sí, eso que te crees, voy a romper la escalera, ya no puedes subir. ¿Venga aquí? Eh, adiós, Harder. ¡No, baja, baja! ¡Oh, no, 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 tenemos que salir de aquí! ¡Se lo va a cauter a todos, no! ¡Oh, y voy a vengarme de mi amigo Agüita y voy a convertirme en su novia para trolearle de manera horrible. Tendremos que obligarle a hacer tareas muy difíciles y luego le convenceremos para que nos dé millones de diamantes. Pero no será nada fácil, ya que Agüita no dejará de sospechar de mí. Muy bien, más o menos por aquí está la casa de... ¡Ah, aquí está, perfecto! Vale, la novia de Agüita, ahí está, muy bien. Vale, vamos a ir con cuidado. Vamos a llamar al timbre, ¿vale? Nos vamos corriendo. ¿Quién es? ¡Hola! ¡Eh, eh, ayuda! ¡Ah, ayuda, ayuda! ¡Eh, fuera! ¡Perfecto! Ahora ya hemos conseguido la forma de la novia de Agüita. Y tranquilos, que no la he matado de verdad. Ahora estará muy lejos en el servidor. Ok, ahora hacemos... ¡Opa! ¡Ay, Dios! Como que se ha mezclado mi skin con la de ella. Bueno, esto nos vale, esto nos vale. Muy bien, ahora vamos a aprovechar la forma de la novia de Agüita para trolearlo. Y vamos a obligarle a hacer cosas que él no quiera hacer. Esto va a ser muy divertido. Muy bien, la casa de Agüita está aquí. Ahora vamos a ver si está dentro. A lo mejor se ha ido... No, 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 ahí está, ahí está. Vale, vamos a subirnos a un árbol para verle mejor. Vamos por aquí, perfecto. Ahí está Agüita, muy bien. Ahora vamos a... ¿Eh, eh? ¿La puerta está abierta? ¿What the fuck? Uh, vamos a aprovechar. Oh, perfecto, ordenamos esto por aquí. Eso es. Ahora vamos a fingir ser su novia. A ver, ¿pero qué voz podría poner? La novia de Agüita tenía una voz bastante chillona, pero yo no puedo hacerla tanto. ¡Uy, no, espera! Tengo el cuchillo. No, 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 un momento. A ver, voy a dejar el cuchillo por aquí. Yo creo que en la casa sin ventanas quedará mejor. ¿Eh? ¿Qué está haciendo Agüita? Bueno, da igual. Vale, ¿qué voz podría poner? A ver, podríamos probar algo como... ¡Aguita, aguita! ¡Ah, sí! ¡Esa me gusta, esa me gusta! Vale, vale, ahora Agüita se va a arrepentir por la broma que hizo siendo mi madre. Sí, sin ventanas está bastante mejor, la verdad. ¡Eh, Agüita! Eh, ¿qué? ¿Qué? Eres, eh... ¿Cómo que quién soy? ¿Eh? ¿Te has hecho algo en la cara? ¿Qué? No, está igual que siempre. Mira, escúchame. Ah, perdón, perdón, perdón. Mira, ¿qué haces todo el día haciéndote el holgazán? ¿Qué haces en mi casa? Estaba, estaba ordenando la casa. ¿Cómo te llevo en tu casa? ¿No vas a dejarme pasar? Sí, pero no me has tocado el tiembre. ¡Qué tiembre, pero si la puerta estaba abierta encima eres un despistado! ¡Ah, perdón, perdón! ¡Vete, vete! ¡Que me tienes enfadado! ¡Eh, digo, digo enfadada! ¿Enfadado? ¡No, no, no, no! ¡Enfadada, enfadada, que me he liado! Vale, está bien. Eh, dime, ¿quieres salir a cenar? ¿Querías ir a dar una vuelta? ¡No, no! ¿A cenar no? ¿Por qué te decía? ¡Idiota! Pues a comer, eh... Bueno, es la tarde. Mira, mira, me estás poniendo, me estás poniendo super enfadada. Mira, tráeme un helado de queso, por favor. ¿Pero qué te pasa en la voz? ¿Qué me pasa en la voz? Pues que me ha entrado, me ha, me ha entrado, eh... A lo mejor, eh... ¡Tos! ¡Me ha entrado todos! Eh, sí, eso. ¿Y quieres que te traiga un helado? ¡Sí, de queso, eh! ¡Un helado de queso! Sí, ¿y por qué no estás yendo ahora mismo por él? Eh, no sé si existe un helado de queso, pero... Vale, voy, voy. ¡Vamos, rápido! ¡Tienes tres minutos! ¡Tres minutos tienes! ¿Cómo? ¡Pero si está diez minutos caminando! ¡Que si no te dejo! ¡Venga, uno, dos, tres! No, 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 no. Está bien, está bien, está bien. No sé qué le pasa el día de hoy. Está un poco extraña. Creo que se ha operado la cara, la verdad. Porque tenía una cara similar a la de un amigo mío. Ha sido algo sospechoso. Muy bien, ahora que Agüita se ha ido, vamos a esperar a que nos traiga la tarta de queso. Que no sé ni siquiera si existe, pero bueno, vamos a esperar. Y luego más tarde vamos a gastarle otras bromas. ¡Oh, pero no puedo regresar sin el helado de queso! Si no, me voy a pegar un tortazo que voy a flipar. Así que tengo que encontrar alguna forma de... No sé, incluso lo podría cocinar yo. ¿Dónde podría conseguir ese helado de queso? Igual el tío pa... No está. ¿Aquí, por ejemplo? Ah, no, solamente venden pollo. ¡Eh! Nunca se me había ocurrido la pastelería, claro que sí. ¿Hola? Sí, buenas tardes. Hola, ¿es usted el pastelero? Sí, por supuesto. Acabo de poner mi pequeño negocio aquí. ¿Desde cuándo? Bueno, vale, está bien. Me gustaría pedirle... Tiene galleta... Mira, es que necesito helado de queso. ¿Helado de queso? Eso no existe. ¿Cómo que no existe? Me lo han pedido. ¿Quién te lo ha pedido? ¿Quién te ha pedido una cosa tan estúpida? Bueno, déjalo. No pasa nada. ¿Qué es lo más parecido a un helado de queso? ¿Me propones algo? A ver, yo lo que creo que sería más parecido a una tarta de queso. ¿Esto te sirve? Puede ser, luego lo congelo y es un helado de tarta de queso. Ok, aquí tienes. Son 64 diamantes. ¿Por una tarta de queso? Claro, hombre. No suelen pedir mucho, ¿sabes? Están de bastante valor. Bueno, ahí se queda. ¡Eh, eh, eh! ¡Oye, oye, oye! Ahora no puedes pasar. Ahora la tarta de queso es mía. ¡Maldita sea, malditos youtubers! ¿Dónde está la agüita? Está empezando a tardar. Me estoy empezando a enfadar. Vale, ya tengo la tarta de queso. Supongo que esto servirá. Lo meteré en el refri. ¡Hola! ¡Oh, hola! ¡Eh, eh, eh! ¿Has traído ya? ¿Eh? Has tardado un minuto más. He estado a punto de dejarte, ¿eh? Pero no, 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 no. No es necesario. Vale, mira. Podemos hacer algo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga, dímelo. O sea, no existe el helado de queso. Pero me han dado tarta de queso. Así que se me ha ocurrido una idea. ¿Por qué no simplemente lo meten al refri y se congela y es un helado? Agüita, agüita. ¿Te he pedido una tarta de queso? ¿Congelada? ¿No te la he pedido, verdad? ¡No te la he pedido! Pero no existe el helado de queso. ¡Calla, desgaciado! ¿O quieres un queso congelado? ¿Qué queso, Nico? Te he pedido un helado de queso. ¡Tanto te costaba pedirlo! Pues sí, porque no tenía en la tienda. ¡Cállate! ¡Cállate! Me estás poniendo negra. Mira, te la voy a dejar pasar, ¿vale? Vale. Pero ahora quiero que hagas una cosa. Eh, ¿qué quieres que haga? Mira, como no me has traído helado de queso, ahí ya está. Venga, apágate el fuego, venga. ¡Ah, rápido! ¡Me he caído! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Me estás enfadando, agüita! Si no me has traído un helado de queso, no te vas a tener casa. No, 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 no. Pero ¿desde cuándo tú quemas las cosas? Estás loca, ya te pareces a mi amigo Harder. ¡Harder, ese tío ni lo conozco! ¿Cómo que no lo conoces? Si fuimos el otro día a merendar con él. ¡No sé qué tal tienes! Mira, 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 no me pongas más negra que te voy a reventar toda la casa. Esto es muy sospechoso. Ahora dice que no conoce a Harder cuando comimos el otro día con él. Está entiendo. Es verdad, si el otro día comí con su novia, ¿verdad? ¡Ay, se me había olvidado! ¿Qué haces? De hecho, agüita, esto te enseñará a no desobedecerme la próxima vez. ¡No, no hagas eso! ¡No, sí, sí, sí! Pero si a ti no te gusta explotar con dinamita. ¡Hala, ya está! ¡Fuera! ¿Pero qué haces? ¿Desde cuándo tienes dinamita? Si no te gusta, te da alergia a la pólvora. ¿Qué alergia a la pólvora? ¿En serio? Pues claro, raro que no te hayan salido granos ni nada. ¡Cállate, cállate! Que me había tomado una medicina antes de hacerlo. Te inflas como un pez globo. ¡Cállate! Oye, eso me ha ofendido, ¿eh? Perdón, perdón. Vale, agüita está empezando a sospechar. Tengo que ir con mucho cuidado. Mira, agüita, me estás enfadando hoy muchísimo, ¿eh? ¿Y cómo que te estoy enfadando? ¡Pero si has sido tú! ¡Cállate! ¿Quieres que te deje? ¡No, no, 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 no! Mira, toma, cómete la tarta de queso y... ¡Cállate la tarta de queso! Perdón, perdón, pero si siempre te ha gustado la tarta de queso. Que te calles, que te calles. Mira, te voy a dar una oportunidad para que se me pase el enfado. ¿Una oportunidad? Sí, ahora mismo recoge la alfombra. Vamos a hacer un picnic, venga. Vale, está bien. ¿Dónde quieres hacer el picnic? ¡En el parque! ¿Por dónde va a ser, hombre? Pero si ya hay alfombras en el parque. Ah, pues es verdad. Bueno, vamos para allá. El plan está saliendo a la perfección. Agüita no se espera para nada que sea yo. Es muy extraño que se comporte así. Se comporta de forma muy extraña. Llega a mi casa, me pide helado de queso. Cuando solamente le gusta la tarta de queso. Es alérgica la dinamita. No le ha pasado nada al utilizarla. Esto es muy extraño. Aquí estamos bien. Vale, tenemos ahí alfombras. Si quieres la podemos cambiar por color azul, la roja. No, me gusta el color rojo. Pero si te gusta el color azul. Por eso tienes un lazo azul. No, de hecho, voy a cambiar la alfombra a naranja. ¿Naranja? Claro, es mi color favorito. ¡No lo sabes! ¿Desde cuándo es tu color favorito si es el azul? Me estás tocando el coño. Que no sepas que mi color favorito es el naranja. Pero que esta vivienda, pero si tu color favorito es el azul. Es el azul. ¿Qué estás haciendo? El azul es el mejor. Uy, 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 uy. No sé qué te pasa hoy, Agüita. Estás muy raro. La única persona que le gusta el color naranja en este pueblo es Harder. ¿Harder? ¿Pero qué dices? ¿Qué no es ese pringao? A la única persona que le gusta el color naranja en este pueblo es Harder. A Harder le encanta la dinamita. Y también le gusta quemar cosas. No me estás poniendo los cuernos con Harder, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo que es Harder? No, pero si es más feo ese chaval. Bueno, en eso tienes razón. Y además, recuerdo que una vez me convertí en madre de Harder. Y le gasté una broma. No estás intentando hacer lo mismo conmigo, ¿verdad? Eh, eh, eh. No, no. Soy tu novia. Soy tu novia. Obviamente. O sea, no ves. Soy igualita. O sea, soy ella. Soy ella. ¿Te pareces? Con el pelo, el lazo, la ropa, el color, pero te han salido unos ojos negros muy grandes como los de él. ¿Cómo si tú no estuvieses negros los ojos, hombre? Pero diferentes. Yo los tengo como más azules. Y tú también. No me convences. Voy a ver si está Harder en su casa. Si Harder está en su casa, ¿será cierto lo que dices? Eh, eh, espera. Agüita, un momento. No, no, no. Agüita, un momento. Agüita, espera, espera, espera. ¿Qué quieres? Necesito una cosa. Necesito una cosa. ¿Qué necesitas? Necesito, necesito que des muchas vueltas. ¿Muchas vueltas? ¿Por qué? No, no te lo puedes. Necesito que des muchas vueltas. ¿No será una técnica para distraerme? No, no, no. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? No, no, no. Escúchame, escúchame. Un momento. ¿Quieres algo? ¿Quieres algo? No, no quiero nada. Descubrí si esto es real. No, no, no. Un momento, un momento. Por favor, necesito que des vueltas. Es muy importante, de verdad. Y mirando al cielo. ¿Te das vueltas? Sí, por favor. Me mareo, ya me conoces. ¡No, espera! Espera, por favor. Por favor. Eh, escúchame. Escúchame. Mira, mira para arriba. Solo un momento, por favor. ¿Estás intentando que no entre dentro de la casa? No, no, para nada. Para nada, para nada. ¡Hardred! ¿Estás ahí? Sí, ya bajó. No, baja ya, baja ya. O entro yo. Eh, no, agüita. Espera, por favor. Espera un momento. Y además, la voz parece que ha venido de fuera. ¿De fuera? No, 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 no. Mira, si quieres ver a ver a Hardred. Voy a ver a Hardred. Eso es. ¡Oh, no, 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 no! ¡No, lo siento, casa! Ah, ven aquí, Hardred. ¿Qué ha sido esa explosión? ¿Qué ha sido eso? ¡Guau! ¿Ha explotado todo? Vamos, rápido, rápido, rápido. ¿Y dónde está ella? Bueno. Nada, nada me convence. ¡Vamos! ¡Ay, no, 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 no! ¡Hardred! ¡Vale, ya está, ya está! ¡Hardred! Eh, hola, Hardred. Eh, 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 agüita. ¿Qué haces? ¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué no bajabas? Porque estaba durmiendo. Me estaba echando la siesta. Tú no echas la siesta. ¡Hombre, que no, macho! Oye, ¿por qué entras a mi habitación así sin permiso? Te he dicho que estaba arriba, pero no te he dicho que pudieses pasar. Déjame ver una cosa. ¿El qué, el qué? Vamos a ver. ¡Eh, no, 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 no! ¿Dónde, dónde se fue mi novia? ¡Me cago en todo! ¡Sospechoso! ¡Hardred! ¡Madita sea, agüita! ¡Oh, vale, ya está, ya está! ¿Dónde estará? ¡Eh, agüita, agüita! ¡Aguita, que me perdió, que me perdió! ¡Ay, qué ha pasado aquí! ¿Dónde estabas? Yo, yo, yo estaba, estaba buscándote porque es que has ido muy rápido para arriba, ¿sabes? ¿Y estabas dentro del bosque? Eh, sí, a ver si había una segunda entrada. ¿Una segunda entrada? ¿Para qué necesitabas una segunda entrada si solamente con una estaba bien? Es que, es que estaba buscando a ver si la puerta era de hierro. Es que la madera me da alergia. No, eso solamente le da alergia a Hardred y es un determinado tipo de madera, no es... Eh, ah, sí. ¡Ay, no, qué casualidades tiene la vida, ¿no? Sí, ¿verdad? A ti no te da alergia a la madera. Eh, sí, sí. Bueno, bueno, vamos a dejarle, vamos a dejarle. Que he escuchado que estaba durmiendo, ¿no? Bueno, Hardred, nos veremos, ¿eh? Eh, sí, adiós, Agüita. ¿Has dicho algo? Eh, no, eh, no, 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 no. Uy, ¿te ha salido un gallo? Eh, sí, sí, un gallo bastante raro. Madre mía, este tío es idiota. ¡Anda! Mira, Agüita, si se ha hecho de noche. ¿En qué momento se ha hecho...? Bueno, sí, se ha hecho de noche. Eh, no te pongas a pensarlo, eso es cosa del guión. Mira, escúchame. Ahora sí podríamos ir a cenar, ¿verdad? Sí, sí, eso, eso, eso te iba a proponer ahora, mira. Pero, pero, ¿dónde hay un restaurante por aquí? No me suena que haya ninguno. Bueno, necesito que me regale diamantes, pero no sé cómo pedírselo. Y, por cierto, dentro de poco va a ser nuestro aniversario. Eh, ¿qué te gustaría que te regale? Eh, a mí, eh, muchos diamantes, muchos diamantes. ¡Anda! ¡Qué casualidad! No, pero sabes que no tengo dinero y menos diamantes. ¿Qué? ¿En serio? ¿No me vas a regalar esto? Te puedo regalar, no sé, un corazón, si quieres, dibujado en un papel o... ¡Uy, qué cutre! No, 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 no quiero esto. Pero si la última vez te regalé eso y te encantó. Ya, pero tener dos cosas de la misma no mola. Pero, pero, pero si te lo llevo regalando durante los 10 años que llevamos juntos y cada mes te ha encantado ese... ¡Cállate, cállate! Me estás mareando muchísimo. ¿Dónde está el restaurante, macho? Ay, no tengo una idea de cómo es este pueblo. Pero yo te he dicho que nunca hemos ido a un restaurante a comer. Ya, por eso, por eso lo estoy buscando. Ay, Dios, ¿dónde puede estar este maldito restaurante, Dios? ¡Oh, este restaurante! ¿Qué? ¿Qué pasa con este restaurante? Nunca lo he visto. ¿No te acuerdas? ¿De qué? ¿De qué me voy a acordar? ¿Con qué eso te importa nuestra relación, eh? Este es el restaurante donde comimos. Este es el primer restaurante donde comimos juntos. ¿Pero qué dices? ¿En serio? Obviamente. Si ya lo sabía, si ya lo sabía. Que ya lo sabía, que me estaba quedando contigo. Si eso te importa nuestra relación, yo me voy. ¿Qué? Escúchame, no. ¡Me voy! Escúchame, escúchame. Que era broma, que era broma, hombre. Que es el Día de los Inocentes, ¿no? Es 20 de mayo. Sí, es el Día de los Inocentes, hombre. El Día de los Inocentes no era el... La verdad, no me acuerdo cuál era el Día de los Inocentes. Pues eso, es que es el Día de los Inocentes. Sobre ti, ¿hasta una broma? ¿Segura? Sí, sí. Mira, vamos a cenar, vamos a cenar. Voy a intentar pedirle los diamantes mientras tenemos. Pero se te ha vuelto a olvidar. ¿Alvidar el qué? ¡Ah! Que era broma, que era broma. Es aquí, eh... Ya lo sabía, ya lo sabía, tonto del culo. Oye, a ti los insultos no te gustan. Que no me gustan, pero sí, sí que me gustan, hombre. El único que insulta mucho es Harden. Y además, la mesa está abajo. Ven, pero el que... ¿Por qué no paras de vencer a Harden? A lo mejor estás enamorado de él, lo hago, eh. Pues tal vez. ¿Qué? ¿Cómo? Era broma. Día de los Inocentes, tú me entiendes. Sí, 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 claro. Madre mía, qué raro. ¿Y qué quieres cenar? Eh, pues... ¿Te gustaría comer el primer plato que comimos juntos? Eh, sí, claro. Píndelo tú. ¿Y por qué no lo pides tú? Si siempre pides tú las cosas. Eh, es que me duele la garganta. ¿Ya has visto hoy que estoy un poco congestionado? Creo que había que pedirlo por un telefonillo. Eh, pero qué raro. No hay ningún cocinero por aquí. Hola, buena tarde. Ah, ¿qué ha sido eso? Eh, hola. ¿Y este? ¿Qué hace aquí? Pues es el cocinero. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Hacía mucho que no nos veíamos. Como 10 años. Sí, la verdad. Habéis tardado muchísimo. ¿Qué queréis, hombre? ¿Qué te apetece? Ah, sí, es verdad. Eh, nuestro primer plato. ¿Te acuerdas, chef? Hombre, como para olvidarlo. Sí, sí, como olvidarlo. ¿Y cuál era? Exacto, exacto. Como olvidarlo. Venga. Sí, 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 ya, pero ¿cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era, señor chef? Hombre, pero si ya lo sabes, abuita. El pastel de calabaza. Exactamente, el pastel de calabaza. ¿Qué? ¿Cómo? Eh, claro. Y además me dijiste que te encantaba. ¿Qué? ¿Pastel de qué? ¿De calabaza? Oye, oye. Venga, tráenoslo, tráenoslo. Eh, bueno, ya lo trae. Eh, ya, pero ¿pastel de calabaza? ¿En serio? Ah, no me acordaba, eh. ¿Y sabes qué es lo mejor de este restaurante? Eh, ¿el qué? ¿El qué? Que nos lo traen instantáneamente. ¡Oh, mira! ¿Y cómo? Nos lo traen instantáneamente. Oye, pero, pero ¿desde cuándo tú comes esto? Pues lo comemos una vez por año, ¿no te acuerdas? Pero, pero ¿no es un poco cruel? O sea, ¿tu colega es una calabaza? Ya, pero es otro tipo de calabaza. Da igual, cómetelo. ¿Cómo que otro tipo de calabaza? ¿Cómo que otro tipo? ¡Todas las calabazas son las mismas! ¿Por qué te preguntas ahora que por qué lo comemos? Si, 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 literalmente lo comemos todos los años. Venga, cómetelo. Es hora de comer. ¿Pero qué haces? ¿Cómo que hago? A ver, esto es lo que comemos todos los años. Y además, me está pareciendo muy raro que no te guste. Si siempre te ha gustado. No, no, sí, 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 claro, claro. Me encanta, me encanta. Venga, voy a comérmelo. Claro, cómetelo. Vale, voy a prepararme para esto. ¿Has visto? Está rico. Pero si siempre te ha gustado. Sí, sí, está muy raro. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Como una rosa. ¿Qué te ha pasado? Igual estás enfermo o algo. Tenemos que ir al médico. Tenemos que ir al médico. Vamos, vamos. Espera. No. No, para, para. Mira, güita, no puedo más con esto. ¿Pero qué te pasa? ¿Pastel de calabaza? Mira. No soy, no soy tu novia. Vale, no soy tu novia. ¿Cómo que no? Pero, pero, pues, no, no me dejes. No, no, idiota. No me estoy refiriendo eso. ¿Pero por qué me insultas? No me dejes. No soy tu novia, vale. No, no soy tu novia. Mira que lo sabía. Mira que lo sabía. Estúpido. ¿Dónde está mi novia? Tu novia, yo que sé, a 500.000 bloques la he matado. Ah, ¿y la has matado? Sí, sí, sí. Dios, cómo me has saltado de mala carabaza. Ay, Dios, Agüita. ¿Desde cuándo comes esto? ¿Con qué la has matado, eh? Sí, Agüita. Oye, era broma. Era broma. Era broma. ¡Eh, eh, eh! Agüita, no. ¡Eh, eh! ¡Ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¿Encontraste a agüitas escondidas? Amigo, es otro, no es mía. Jeje, ¿cómo que no? ¡Ah, ah, no, no, no! Hoy voy a crear una fuente de los deseos para robar a mis amigos. Ellos tendrán que pedir muchos deseos y yo tendré que cumplirlos. Pero lo que nos esperan es que luego no les daré nada de lo que piden. Muy bien, lo primero de todo, vamos a empezar a crear el pozo por esta parte. Pero para eso vamos a necesitar materiales. Así que voy a dirigirme hacia mi casa. Aquí está, perfecto. Y ahora vamos a entrar a mi base secreta, la cual se encuentra justamente aquí. Quitamos la mesa de encantamientos y aquí hay una trampilla que nos dirige a la base. Para que así nadie pueda encontrarla. Ahora vamos a ir por aquí. Y aquí tenemos bastantes materiales que nos van a ser muy útiles para empezar nuestro troleo. Ahora vamos a salir de aquí rápidamente. Vamos a cerrar la trampilla por aquí y ponemos la mesa de encantamientos para que nadie la encuentre. Ahora volvemos al lugar. Y vamos a empezar con la construcción. Lo primero de todo, vamos a poner cuatro bloques por este lado. Y ahora vamos a poner unas cuantas slabs. Y vamos a crear la parte de arriba. Vamos a poner un bloque normal aquí en medio. Y vamos a poner slabs por los lados. Así queda brutal. Ok, ahora vamos a quitar esto de aquí. Y ahora en este libro vamos a poner las instrucciones del pozo. Ponemos el atril por aquí. Y vamos a poner puente de los deseos. Marcamos las instrucciones. Y vamos a poner un diamante por deseo. Los deseos tardarán un día en hacerse realidad. Así está, perfecto. Lo terminamos y lo ponemos por aquí. Y así todo el mundo podrá leerlo. Ahora ya tenemos la parte de arriba hecha, pero nos queda la de en medio. Vamos a empezar a acabar por aquí. Y vamos a hacer una pequeña base. Vamos a hacerla muy profunda para que así nadie pueda mirar por dentro. Y vamos a empezar a picar. ¡Ah! Así está, perfecto. Ahora ponemos una mesa de crafteo por aquí. Y vamos a hacernos tres cofres. Vamos a poner dos por aquí. Y justo aquí en medio vamos a poner un hopper debajo. Vamos a hacer un agujero por estos lados. Y ponemos el cofre por aquí. Entonces en esta parte ponemos el agua. Ahí va, no, así no. Agua por aquí, perfecto. Y aquí debajo ya lo tendremos todo preparado. Realmente solamente nos haría falta rellenar esto con hoppers. Y ya está, ya lo tenemos todo preparado. Volvemos a poner el agua por aquí. Y ahora vamos a empezar con la siguiente parte de nuestro plan. Nadie en este vecindario sabe de la existencia del pozo. Así que vamos a tener que avisarles. Vamos a poner en dos de estos papeles. Puente de los deseos al lado del parque. Así está, perfecto. Y ahora vamos a ir a las casas de la gente que se encuentran en el servidor. Primero vamos a ir a la casa de Agüita. Muy bien, vamos por aquí. Vamos a ver si Agüita se encuentra en su casa. Oh, sí, está ahí dentro. ¿Qué hace? Me encanta abrir trampillas. ¿Eh? Pero qué... Bueno, da igual. Vale, vamos a dejar el primer papel por aquí. Pero necesitamos llamar su atención. Eh... ¡Ah, ya sé! ¡Hazamos esto por aquí! ¡Oh! ¡Y nos vamos corriendo! ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué leches? ¡Oh, un papel! Puente de deseo al lado del parque. ¡Oh, una fuente de los deseos! ¡Tengo muchos deseos! ¡Vamos al parque! ¡Vamos al parque! ¡Madre mía! ¡Corre, corre! Vale, ahí está Agüita. Perfecto. Nuestra primera víctima. ¡Tengo muchos deseos! ¡Oh, aquí está la fuente! A ver qué pone. Puente de los deseos. Instrucciones. Un diamante por deseo. Dios mío, tengo como 100 deseos. Esos van a ser muchos diamantes. Los deseos tardarán un día en hacerse realidad. Es mucho tiempo. Pero bueno, todo merecerá la pena por pedir mis deseos. Voy a por diamantes. Vale, vamos a aprovechar que Agüita está volviendo a por diamantes y vamos a ir a por Joel. A ver dónde estaba su casa, que me he perdido. Vale, aquí está la casa de Joel. Vale, vale, ¿por qué no se proyecta el maldito bloque este? ¡Dios mío! Eh, está gritando. Un momento y vamos a ver qué hace. A ver, Joel, ¿qué están haciendo? Ahí está. Se está proyectando el bloque. ¡Vámonos! Eh, ¿eso es un proyector? Bueno, da igual. Vamos a poner el papel por aquí y vamos a llamar su atención. ¡Pim, pam, pum! ¡Vamos, vamos! ¡Bloque funciona! ¿A dónde se ha proyectado? ¿Qué? ¿No se ha enterado? ¿Qué? ¿Qué ha sonado? Vale, voy a poner otro. ¡Ahí está! ¡Qué daño! ¡Ah, Dios mío! ¡Qué suena! Apaga el proyector. Dios mío, esta cosa está empezando a hacer mucho ruido. Vale, vamos a quitarlo. Vamos, vamos. Yo no he sido, yo no he sido. Dios mío, creo que ha hecho un incendio. ¿Eh? ¿Papel? ¿Fuente de los deseos al lado del parque? ¿Vos? Pues vamos a ver. Una fuente de los deseos. Me ha caído un papel del cielo. Muy bien, ahí va, Joel. Y ahora vamos a espiar a los dos, a ver si se encuentran. ¡Ya tengo mis diamantes! ¡Corre para el parque! ¡Perfecto! ¡Vamos, vamos, vamos! Voy a pedir dos deseos increíbles. Tengo muchos más, pero quiero ver si funciona. ¡Ahí llego! ¿Vamos a qué? Agüita, mira, me ha caído este papel de fuente de los deseos. ¡Ah, a mí me ha caído este en la puerta! También de fuente de los deseos. ¡He traído mis diamantes! A ver, a ver. Sí, a ver, dámelo. Mira, ese es el mío, a ver. Dicen lo mismo. Dicen lo mismo, Joel. Bueno, pues hacemos un intercambio de papeles. Yo tengo mis dos diamantes para pedir mis dos deseos. ¡Pero, Agüita, yo no tengo diamantes! ¿No tienes diamantes? ¿Qué podemos hacer? ¿Se lo podríamos pedir el diamante al tío Paco? Hmm, sería buena idea. ¿Por qué no vamos a preguntarle? Aunque es un rata, nos va a cobrar dos diamantes. ¡Ah, pero me da pereza! No, 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 es que me da pereza. Mira, vamos a hacer algo. Te voy a dar un diamante. ¡Ah! ¿En serio, Agüita? ¿Así? ¿Gratis? Sí, gratis. Lo voy a hacer por ti, tranquilo. Pues, Agüita, yo voy a pedir... Mmm, soy español, así que voy a pedir un stack de bloques de oro. ¿Un stack de bloques de oro? ¡Madre mía! ¡Cuánto oro innecesario! Yo voy a pedir, Joel... ¡Seis cubos de agua! ¡Uh! No, seis cubos de agua, espérate. ¿En serio? ¿Eso es todo? Exactamente. Con seis cubos de agua soy feliz. Bueno, si tú eres feliz, no voy a cuestionarlo. Pero un diamante por eso... Bueno, no te voy a cuestionar. El tío Paco los vende más caros. Venga, vamos a hacer otra cosa. ¡Qué ilusión tengo de que se cumplan los deseos, Agüita! ¡Yo también, Joel! ¿Te apetece ir a pescar un rato hasta que se cumplan? Que todavía nos queda un día entero. ¿Por qué no? Está bien. Pues vamos a pescar, Agüita. Yo tengo por aquí un barco. Yo no tengo nada. Tranquilo, siempre vengo preparado. Perfecto, ya se van. Agüita, me acabo de dar cuenta. Aquí no hay nada para pescar. ¿Qué tal si vamos allí, por allí, que hay un mar precioso y pescamos unos cuantos salmones? Y en ese sentido... ¿Qué salmón? No me gusta el salmón, Joel. Prefiero... Prefiero, prefiero pescar pez globo. Pez globo... Eh, Agüita, eso es venenoso. ¿Qué dices? Solamente es venenoso si utilizas la parte mala. Yo uso siempre la parte buena. Oh, espera, ¿sabes preparar el pez globo? Me lo tienes que preparar algún día, aunque no sé si fiarme de ti. Sí, sí, sí. Está de muerte. Está de muerte. Oh, no, espérate, me quiere matar. Oh, mira, Joel, he pescado un arco. Yo, de momento, un bacalao. Espérate, me has quitado mi bacalao, maldito Agüita. Muy bien, ahora que ya han dejado sus diamantes, vamos a empezar a hacer una entrada secreta. Ya que he hecho unas cuantas mejoras para que así el pozo funcione mejor. Vale, vamos a tener que empezar a hacer un agujero por aquí. Y vamos a utilizar este mod para crear una puerta secreta invisible. Vamos a ir para abajo. A ver, deberíamos estar cerca. Aquí estamos, perfecto. Ahora vamos a poner escaleras por aquí y así podremos bajar a la fuente sin problemas. Muy bien, cerramos esto. Ah, no, espera, soy idiota, sí tengo que entrar. Y vamos a ver, oh, aquí tenemos los diamantes. Muy bien, pero ahora tenemos que continuar con esta siguiente parte del plan. Ya que cada uno ha pedido un deseo. Así que ahora va a ser nuestra misión cumplirlos. Para que así sigan pidiendo deseos y yo pueda ganar muchos más diamantes. Pero lo que no sabrán es que más tarde no les cumpliré ninguno. Vale, pero lo primero vamos a empezar a conseguir el primer deseo de Joel. El cual, si no recuerdo mal, era 64 lingotes de oro. Picamos unos pocos por aquí. Picamos otros pocos por aquí. Otros más por aquí. Y otros más por aquí. Y ahora que ya tenemos el oro necesario, vamos a volver para arriba. Volvemos a mi casa. Lo cocinamos todo. Y ya tenemos los 64 lingotes de oro. Así que vamos a... Oh, no, se ha hecho de noche. Vale, tenemos que darnos prisa y cumplir el deseo de Agüita. Si no recuerdo mal, Agüita había pedido 6 cubos de agua o algo así. Así que ponemos la mesa de crafteo por aquí. Y vamos a hacer varios cubos por este lado. Así está, perfecto. Y llenamos todos los cubos. Muy bien, ya hemos cumplido el deseo de Agüita. Se ha quedado esto medio bugueado, pero da igual. ¡Buah, Agüita, vaya día de pesca! Pero yo no he pescado nada. Yo tampoco he pescado nada. Bueno, sí, he pescado... Ah, sí, sí, había pescado un arco, dos salmones y cinco bacalaos. ¡Oh, oh! He pescado un montón. Pero no puede ser, me ha robado parte de la pesca, maldita. En fin, Agüita, vamos a casa otra vez. Que yo creo que es suficiente para el día de pesca. Ha sido un día terrible. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a casa! Oye, pero Agüita, antes de ir a casa, ¿no crees que deberíamos de pasar para ver si se han cumplido nuestros deseos? Llevamos medio día afuera. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, corre! Deben de estar ya nuestros deseos cumplidos y listos para recoger. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, corre! ¡Vamos, Agüita! Y ahí vamos. ¡Sí! ¡No hay nada! No hay nada, es verdad. Aunque, Joel, tal vez... Esto es como el ratoncito Pérez. Lo dejas debajo de la almohada y hasta que no te despiertes al día siguiente no te lo dan. Pero, Agüita, en Minecraft no hay almohadas. Creo que si lo dejaría, lo dejaría en la puerta de entrada, ¿no? Tal vez, tal vez, Joel. Claro, nos lo dejaría en nuestra casa. ¡Vamos a dormir! Vale, perfecto. Se vuelve a su casa. Bueno, Agüita, te veo. ¡Adiós! ¡Buena noche! Muy bien, vamos a seguir a Joel. Parece ser que está volviendo a su casa. Al fin en mi casa vamos a cerrar la puerta. Agüita ya está en la suya. Y me voy a dormir, así que me pongo el pijama. Ahí está, me lo pongo. Así que, perfecto, gente, nos vamos a dormir. Ahí está. Perfecto, Joel ya ha empezado a dormirse. Y muy bien, vamos a dejarle sus 64 lingotes de oro por aquí. Y ahora vamos a la casa de Agüita. ¡Vámonos a dormir! Vale, perfecto. Creo que ya se ha dormido. Así que a él vamos a dejarle sus cubos de agua por aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y ahora vamos a esperar a que se haga de día. ¡Oh, oh! Vale, ya se ha hecho de día. ¡Uy, buenos días! Vale, vamos a ver si están nuestras cosas. Espera, te voy a llamar Agüita. Vale, parece ser que Joel se ha despertado. Vamos a acercarnos poco a poco. Fuera el pijama, ahí está. Y vamos a ver Agüita. Bueno, pues vamos a avisar a que... ¡Esperate! ¿Mis lingotes? ¡Oh, Dios mío! Tengo mis lingotes. ¡Vámonos! ¡Yujú! Muy bien, muy bien. Joel está cayendo en la trampa. Tengo que ir a avisar a Agüita, Dios. Seguro que también tiene sus cosas en la entrada. Vale, vale, Joel se está dirigiendo. Vamos a ir rápido. ¡Agüita! ¡Agüita, agüita! ¡Despierta! ¿Qué, qué, Joel? ¿Joel? ¿Qué ocurre, Joel? ¡Ya me ha llegado mi oro! ¡Oh, es mi agua! ¡Lo tengo! Perfecto, ahí está. Dios mío, Agüita. Se han cumplido todos nuestros deseos. ¿Sabes qué significa eso? Que tenemos que gastar muchos más diamantes. ¡Exacto! Podemos pedir hasta más diamantes incluso y nos lo va a dar. Y seremos los más ricos del servidor. ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Pues yo voy a por diamantes. Te veo en el parque. ¡Yo también! Muy bien. Parece ser que ahora van a dar muchos diamantes. Lo que no saben ellos es que luego el pozo de los deseos no les va a dar nada. No, de hecho, tengo una idea. Vamos a darle sus deseos, pero de manera horrible. Ya veréis, ya veréis. Vale, aquí está. Toma, los diamantes, los diamantes. ¡Vamos, vamos, vamos! Tengo todos mis diamantes. Vamos, vamos, vamos. Los voy a gastar todos. Voy a agarrar un montón de diamantes. Tengo aquí muchísimos, pero me va a llevar solo cinco. ¡Está! ¡Son demasiados! ¿Cuántos deseos voy a pedir? Vale, se dirigen hacia el pozo. ¡Vamos, vamos, vamos! Mira, ahí está Agüita. ¡Agüita, hola! ¡Hola, Joel! ¿Traes todos tus diamantes? ¡Yo sí! ¡Yo también! Pues venga, empecemos a pedir, ¿no? ¡Tú primero, Joel! Vale, voy a querer ocho barcos, tres casas. También quiero cinco aldeanos pacos que me vendan las cosas gratis. ¿Qué está haciendo Joel? ¡Dios mío, cuánto se está metiendo! Quiero ser el más rico del server y quiero un montón de diamantes. ¡Perfecto! ¡Guau, guau, guau! Has pedido un montón de cosas, Joel. Mira, yo quiero una mansión increíblemente grande, pero exageradamente grande. Quiero ser el más famoso de todo YouTube, eso es. Quiero también... ¿Qué más podría pedir Joel? Mmm, piden muchas cosas. Más diamantes, más diamantes. Casi tiene la inversión. Quiero tener un millón de diamantes. Exactamente. Y para conseguir un millón de diamantes, necesito dar un montón de diamantes. ¿Pero qué cosas más raras están pidiendo? Están pidiendo cosas exageradas. Lo de ser el famoso en YouTube, ¿cómo voy a hacer eso? Agüita, agüita, también pide cinco coches y luego te lo pago. Cinco coches, perfecto. Cinco coches. Tiro un arco también de regalo. Cinco coches. Quiero que uno sea un Lamborghini. Un Bugatti. Quiero la espada más poderosa de todo Minecraft. Agüita, no puedo esperar para que nos den todo. Así que acaba de terminar los diamantes y yo creo que deberíamos de irnos a dormir ya. ¿Ya? Pero si sigue siendo de día. Sí, hay que irse a dormir ya porque, Agüita, cuanto antes nos durmamos, antes vamos a despertar y antes vamos a tener nuestras cosas. Y en ese sentido, ¡vamos, corre! ¿Dónde está mi casa? Ah, está para allá. Vamos a dormir. Pero no tengo sueño. No tengo sueño, Joel. Bueno, de alguna forma duerme. Harder, Turro y Clemente van a estar súper envidiosos después de ver todo lo que tenemos, Agüita. Ya verás, ya verás, corre. Perfecto, creo que ya se han ido. ¿Eh? Se han dejado unos diamantes aquí. Serán idiotas. Ahora le vamos a entrar por la trampilla y vamos a ver... ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Dios mío, se les ha ido la olla! ¡Madre mía, soy rico! ¡Oh, perfecto, perfecto! Vamos a guardar todos los diamantes aquí. ¿Eh? ¿Un arco? ¿Por qué me ha dado un arco? ¿Será idiota? ¡Oh, perfecto, perfecto! Y ahora vamos a salir de que... ¡Oh, no! ¡Oh, no! Está anocheciendo, está anocheciendo. Vale, ahora tenemos que regalarle cosas muy estúpidas antes de que se haga de día. Vale, vamos a robarle algo a Turbo. Eh... ¿What? ¿Eh? ¿Por qué está su casa partida? Bueno, da igual. Vale, mía, creo que podríamos regalarle a Agüita este florero. Encima tiene una flor azul, perfecto. ¡Oh, espera! Un florero con una flor roja. Me sirve, me sirve. Este será para Joel. Y además también vamos a regalarles... Muy bien, estamos al lado del laboratorio de Clemente. ¡Oh! ¡Mira, zanahorias! Esto me sirve. Vamos a abrir esto. Vale, vamos a regalarles también esto de aquí. Unas alfombras, ¿por qué no? Y unas cuantas semillas. Muy bien, ahora ya se ha hecho bastante más de noche. Vamos a ir hacia sus casas. Vale, vamos a ver Agüita. Ok, parece que está durmiendo. Perfecto. Vamos a venir por aquí. Vamos a dejarle el florero con la florecita azul encima. Y vamos a dejarle dos semillas. Y luego, ¿por qué no? Unas cuantas zanahorias. Ahora nos vamos a la casa de Joel. Vamos a ver si está durmiendo. Ah, sí, sí, sí que está. Vamos a quitar esto para no dejar pruebas. Dejamos la maceta con la flor. Una semilla y unas zanahorias. ¡Perfecto! No puedo esperar para ver cómo reaccionan. Y ahora nos toca esperar. Ahora sí que sí, estaré despierto toda la noche. Ah, no, otra vez no. Vale, ya es de día. Y creo que nadie se ha despertado todavía. Vale, nuevo día. Ahora sí que sí. Se me van a ver cumplido todos mis deseos. Perfecto. Mi compre está como esta. ¿Semilla? ¿No, maceta? ¿Dónde están mis deseos? Mi diamante, mi Ferrari. Ser famoso. Le voy a preguntar a Joel por lo menos si soy famoso. ¿Pero esto qué es? Literalmente no me ha dado mi Ferrari. No me ha dado nada. Joel. Joel. ¿Dónde estás? Oh, agüita. Oh, me he dormido. Espérate, ya es nuevo día. Fuera el pijama. Ahí está. Ahí vamos, vamos, vamos. Es que ilusión, qué ilusión. Al fin, al fin, al fin. Mis cosas, mis cosas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Una maceta? ¿Zanahorias? ¿Semillas? ¿Y todo lo que hemos pedido? ¿Y los coches? ¿Y espérate, agüita? ¿Y nuestros diamantes? Eh, no me han dado nada. ¿Y a ti? A mí tampoco. Me han dado un tulipán y una maceta. Me han dado una orquídea azul y una maceta. Joel, no sé qué ha ocurrido. ¿Soy famoso? Eh, eh, espérate, a ver. Eh, espérate, llamo a las noticias. Hola, sí. Entrevista con... No, no, dicen que no. No soy famoso. No puede ser. Nos ha estafado esa fuente. Vamos, vamos a destruirla. Ah, sí. Voy a agarrar toda la basura que tengo del cofre. Se va a enterar esa fuente, maldita. Y que nos devuelva a todos los diamantes. Eso, eso. O si no, la voy a colapsar con tanta basura que le voy a meter por el... Joel, vamos a destruir esto. Vamos. Se va a enterar esta fuente, maldita. Espérate, tira toda la basura. Ahí va, ahí va, ahí va. Eso, primero tira todo, primero tira todo. Eso es... Ahí se va a enterar. No, ¿qué están haciendo? Vamos, eso es. Toma toda la basura. Toma esto, 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 esto. No lo quiero. No, no, no. Van a colapsar la fuente, ¿no? Se va a enterar esta fuente. Y ahora rompela, rompela, Joel. Espérate, que termine de tirar todo esto. Ahí está, vale, vamos a romperla. Ay, me duele la mano, Agüita, espérate. Tengo hachas en mi casa, vamos. Eh... No, 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 pero hay que romper esto, Joel. Sí, pero tengo hachas. Así las rompemos más rápido. Venga, vamos a mi casa. Bueno, es cierto. Vamos, vamos. Bueno, espera, van a destruir la fuente. No, no tengo que sacar los diamantes antes de que se den cuenta. Vale, vale, vamos por aquí. Vale, Agüita, aquí tengo las dos hachas. Toma tu hacha y venga, vamos. Se van a enterar. Dámela. Oh, son de diamante. Perfecto. Obviamente, Agüita, para destruir esto hay que ir bien armados. Perfecto, vamos para allá. Oh, pero cuánta basura han dejado, ¿no? ¡Ah, se me está llenando el inventario y todo! No, no, tengo que hacer espacio, tengo que recoger los diamantes. Vale, vale, así, perfecto. Vamos a escapar. Vamos a destruirla un montón, Joel. ¡Vamos! Obvio, Obvio, Agüita. ¿Qué? Jódete. ¿Qué? ¿Eso es Hardred? Métete, métete. Jódete. Espera, vale, vale, vale. Ay, necesito tirar la basura, tío. ¿Qué está haciendo Hardred? ¿Cómo que lo hemos llenado todo de basura? Eh, hay un agujero en el suelo, Agüita. ¿Él está lanzando diamantes también? No, lo... No, hay que avisarle, hay que avisarle y que no funciona. Sí, sí, vamos, 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 vamos. Hardred, 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 Hardred. Espera, ¿qué es esto, no? Espera. Agüita, esto es una trampilla. ¿Se lo ha dejado abierto? ¿What? A ver, ven, baja. Espérate, ¿pero aquí qué hay, entonces? ¡Oye, mira esto! ¡Joel! ¿Qué? ¿Qué? Nuestras cosas. Hay un mecanismo. Y no están los diamantes. Se los ha llevado. ¿What? ¿Qué? Eh, espérate, ¿entonces Hardred nos acaba de meter una trampa para escondernos y robarnos todos los diamantes? Exactamente. Vale, vamos a guardar lo que... Eh, no, calabazas, no. A ver, a ver, un momento. Guardamos para aquí. ¿Qué? ¡Ay, pero qué me pasa con las calabazas! Vale, aquí tengo espacio. Muy bien, muy bien, muy bien. Voy a hacer como que no ha pasado nada. Ah, bueno, de hecho ya se ha hecho de noche. Ah, no, no, no. Tengo que tranquilizarme. No saben que yo he sido el creador del pozo, así que no pasa nada. Tranquilo, Hardred, tranquilo. Ah, voy a relajarme, voy a irme a dormir. ¡No puede ser! Entonces, eh, hay que acabar con Hardred y que no regrese los diamantes. Eso, eso, agüita, maldito Hardred. Tengo una idea. Eh, ¿tienes dinamita? Sí, 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 le vamos a explotar la casa. Pues vamos a casa de Hardred. Primero vamos a por tu dinamita. Exactamente. Mira, Joel, y es que tengo la dinamita justo aquí. A ver, a ver, a ver. Oh, oh, pasa un poco. Toma uno. Se va a enterar Hardred. Le vamos a llenar todo de dinamita. Vamos, vamos. Vamos, esta dinamita siempre la guardo para casos de emergencia. Y este es un gran caso de emergencia. Obvio, obvio, agüita. Esta vez se va a enterar Hardred porque le vamos a explotar toda la casa por hacernos esos que nos ha hecho. Exactamente. Vamos a sacar la dinamita y vamos a colocarla por todas partes. Eso, eso, eso. Yo me encargo del piso de arriba. Exactamente. Ahí está, ahí está. Mira, por aquí, por aquí. La meto por dentro de la casa. Vale, vamos a ver. Míralo, míralo. Ahí está durmiendo. Le voy a tapar toda la ventana. Va a morir con la explosión. Ahí está. En el balcón también. Un poco por dentro. ¿Le has colocado toda la dinamita? Casi, casi. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y ahora sí. Vale, sal, sal, corre, que la voy a estallar. Vale, vale. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, vale. Vale, la voy a activar desde aquí. Espérate, espérate, espérate. Vamos a buscar un sitio para verlo. Vale, pero tengo que acercarme para estallarla, hombre. Ya, pero quiero verlo bien, agüita. Espérate, vamos a hacer por aquí una escalerita. Mira, ahí está y desde estos árboles la podemos ver perfectamente. Perfecto, Joel. Tres, dos, uno, vamos. ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ah, ah, ah! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi casa! Ha explotado todo. Mira, cuidado, está Hardred ahí. Escódete, escódete. ¿Eh, agüita? ¿Joel? ¿Eh? ¿Eh, Hardred? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me habéis hecho esto? Porque tú nos has traicionado, Hardred. Nos has engañado. Y nos has robado todo. Maldito Hardred. Te vas a enterar. Agüita, vamos a matarlo. ¿Robado o qué? No he robado. ¡Oh, no! ¡Los diamantes que he robado! ¡Mis diamantes! ¡Ah, no! Ven aquí, Hardred. Te vas a enterar. ¡No, dejarme! Mi amigo ha encontrado una mina llena de diamantes y no quiere compartirla conmigo. Así que utilizaré un mod de una pistola de portales para poder trollearle de muchas maneras distintas. Y utilizaré otros mods muy increíbles que nunca te esperarías. Para así poder tener la mejor venganza de todas. Muy bien, Agüita. Vamos a salir y vamos a conseguir diamantes definitivamente. ¡Perfecto, Hardred! Vale, para ir un poquito más rápido creo que va a ser mejor que tú te vayas por allí, por ejemplo. Vamos a separarnos y yo me voy por aquí, ¿ok? ¡Ok, yo me voy para acá! ¡Perfecto! Nos vemos después. Voy a conseguir muchos diamantes. Vale, ahora la cosa va a ser encontrar una cueva o algo así para poder conseguir mis primeros diamantes. ¡Espera un momento! ¡Ay, se me ha olvidado la espada! No, no, no. No puedo ir a una cueva sin defenderme. Un momento, tengo que volver a casa. Vale, ostras. ¿Pero Agüita llevará espada también? No sé, uh, tengo que avisarle. A ver si me lo puedo encontrar. ¡Ah, perfecto! ¿Qué? ¿What? ¡Hola, Hardred! Espera, ¿esos son diamantes? Sí, sí, ya te he dicho que iba a conseguir un montón de diamantes. Agüita, eh... Espera, ¿tienes algo más de diamante? Sí, tengo más diamantes. De hecho, tengo espada de diamante y pico de diamante. ¿Qué? ¿Pero cómo lo has conseguido? ¿Tan rápido? ¿Si hace un momento nos hemos ido? ¿Ibas igual que yo? ¿Qué dices? Pero si has ido hace un montón de rato, Hardred. Agüita, eh... Escúchame, ¿cómo lo has conseguido? No, en serio, ¿te has puesto creativo? No, no te puedes... No, no, no. Y además encima me caía la lava, perdí diamantes que ya tenía. O sea, que había conseguido más. ¿Qué? Espera un momento. ¿Esto es de verdad? Claro. Mira, si no ves que tengo diamantes, tío. De hecho, Hardred, te voy a enseñar dónde está la mina. Mira, ven por aquí. A ver, a ver, a ver. Un momento, espera. ¿Qué? ¿Pero esa mina tiene tantos diamantes? ¿En serio? No lo sabes tú bien, Hardred. Vale, ¿es por aquí? Sí, es por aquí, Hardred. Mira. Vale, vale, voy a seguirte. Espero un momento. Esto me parece muy raro, eh. Mira, y si ahora quitamos este bloque de aquí... ¡Bum! ¿Qué? ¿Esto lo has hecho tú? Claro. Porque he visto que había diamantes y he dicho, pues voy a poner escaleras. Pero dudo que hayan tantos diamantes como dices. Mirad, ya de por sí aparecen diamantes enfrente. ¿Cómo? Espera. ¿Qué? No es normal. Esto no es natural de Minecraft. ¿Cómo puede ser? No tengo ni la menor idea, Hardred. Pero he conseguido un montón. Sobornicos. Bueno, soy rico. Espera. ¿Cómo que eres? ¿Pero si somos un equipo? No, Hardred. Esta mina es mía. ¿Qué? ¿No me vas a dejar picar ni un poco? ¿Necesito diamantes? Ni un poco. ¡De hecho, vete de mi mina! ¡Eh, eh! ¿Eh, Agüita? ¿En serio? Pero no me vas a dejar un poco. Pero si hay demasiados. Sí, pero soy avaricioso. Ya me conocí. ¡Ah! ¿En serio? ¡Vete de aquí! Vale, vale, vale. Dios. Agüita, no me creo esto, ¿eh? ¿Cómo que no te lo crees? Y tanto que te lo crees. Mira, te estoy confiando. ¡Ah, para, para! ¡Que me vas a matar! Pues venga, ya te puedes dar prisa. ¿En serio, tío? Exactamente. Vete de aquí, Hardred. Yo me voy a quedar aquí con mis diamantes. Madre mía, Agüita. Vale, vale. Vete, vete, vete. Me da igual, me da igual. ¡Ah, mira, mira, mira mis diamantes! Esto va a ser increíble. Me cago en todo. ¿En serio, Agüita? ¿Me ha tratado así? Pero es que no puedo confiar nunca en este tío, ¿o qué? Vale, esto no va a quedar así. Lo primero voy a recoger el hierro que teníamos aquí escondido. Lo teníamos preparado para alguna emergencia, pero veo que esto va a ser muy serio. Vale, tengo aquí algo de madera también. Nunca utilicé nada de esto porque quería avanzar junto a Agüita, pero veo que como me ha traicionado, pues nada. Vamos a tener que aprovecharnos de todo esto. Muy bien, hacha y pico de hierros hechos. Y ahora vamos a empezar con el plan maestro. Hay un objeto que encontré en este mundo de Minecraft. Y me lo guardé para una ocasión especial. Quería enseñarse la Agüita y que se quedara flipando, pero veo que ya no somos amigos. Así que vamos a ir por este lado. Vale, voy a picar todos estos diamantes. ¡Mira, es increíble! ¡Ay, qué pena por Hardred que no puede disfrutar de estos diamantes! Y es que me los voy a quedar todos. Vale, si no recuerdo mal, tenía el objeto escondido por aquí. Era más o menos por aquí. A ver... ¡Ay, soy idiota! ¿Por qué no me preparas las cosas mejor antes? ¡Vamos, Hardred! ¡Ah, aquí está! Y mirad esto. Una pistola de portales. ¡Mirad esta locura! Es demasiado increíble, eh, tu aldeano. De hecho, gracias por venir aquí. Vamos a hacer una pequeña demostración. ¡Eh, no te vayas! Vamos a poner un portal aquí. ¡Perfecto! Y mirad, se ha teletransportado el aldeano ahí encima. Y lo mejor de todo es que si yo paso por aquí, me voy con el aldeano. Esto es increíble, pero lo mejor es que este no es el único objeto que tengo escondido. Vamos a intentar trolear a Agüita con este objeto primero y luego vamos a ir a por el resto. Los cuales van a hacer pasar a Agüita un mal rato. Vale, pero lo primero va a ser ir a su mina de diamantes otra vez. Vamos a venir por aquí. Vale, y Agüita tiene que estar ahí abajo. ¡Madre mía, cuánto diamante! ¡Y todo es para mí! Lo estoy escuchando, será desgraciado. Vale, vale, ok, ok. Vamos a ir con cuidado que no nos vea. Vale, Agüita está aquí. Sí, perfecto. Vamos a dejar un portal allí al fondo. Ahí está, lo hemos dejado perfecto. Y ahora volvemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... ¡Ah, ya he perdido la cuenta de cuántos diamantes tenía! Vale, ahora vamos a poner el portal más o menos por aquí, en un lugar que le cueste encontrar. ¡Oh, mira estos diamantes! Vale, vamos a entrar con cuidado. ¡Oh, ahí está Agüita! Vale, vale, vamos a empezar a picar. ¡Oh, madre mía, me voy a llevar todos estos diamantes! ¡Esco! Vale, vamos a picar esto de aquí. ¡Eh, me ha parecido escuchar algo! Venga, vamos, 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 Agüita, no se lo va a esperar para nada. ¿Qué diamante podría picar ahora? Eh, no sé si este... De hecho, tengo tantos diamantes que les voy a poner nombre. Este se va a llamar Feberico. Este se va a llamar Paco como el tío de Clemente, exactamente. Y este, este no sé cómo se podría llamar, ¿cómo...? ¡Eh, espera un momento! ¡Hardren! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¿Qué haces aquí? ¿Eh, what? ¿Qué es esto? Hemos quitado el portal. ¡Let's go! ¿Dónde se ha metido? Había aquí como un círculo, no entiendo. ¡Eh, ya ha desaparecido, perdí un portal! Vale, vale, vamos a esconder un cofre por aquí. Y vamos a empezar a guardar todos los diamantes que le robemos a Agüita. ¿Dónde te has metido? Vale, ¿dónde podemos dejar este cofre? Más o menos por aquí, que se ve muy poco. Muy bien, dejamos los diamantes y así está, perfecto. Vamos a apoyar antes de que venga Agüita. ¡Hardren me las va a pagar! ¡Me ha robado parte de mis diamantes! Voy a regresar al pueblo a ver si está allí. Salimos por aquí. ¡Míralo, allí está, Hardren! ¿Con qué esas tenemos, eh? Vale, aquí viene Agüita, vamos a actuar normal. Ahora va a saborear la espada de mi espada de diamantes. ¡Ven aquí, Hardren! ¡Saborea mi espada! ¡Eh, Agüita, Agüita, tranquilo! ¿Qué pasa, qué pasa? Me has robado mis diamantes, te he visto. Había como un portal y saliste de él y me robaste diamantes y te volviste a meter y desapareció. Eh, Agüita, estás flipando un poco. ¿Cómo voy a poder hacer un portal en Minecraft? No hay portales en Minecraft, aparte del Nether y tal. ¿Y si te mato y aparecen diamantes? ¿Qué me dirías? No, no tengo ningún diamante, de verdad, Agüita. No tengo absolutamente nada. ¿Se está seguro? Estoy 100% seguro. ¿Tan seguro estás? Sí, mira, mira, te puedo compartir pantalla y todo para que lo veas. Tengo la mano muy larga, eh. Eh, para, 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 espera, 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 te voy a compartir pantalla para que veas. A ver, Hardren. Mira, ¿lo ves? No tengo absolutamente nada. Oh, es verdad. ¡Pero espera un momento! ¿Qué es eso? ¡Eh! ¡Esto parece una pistola! No, 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 no. Esto, esto era un cuadro. ¿Qué es eso? Era un cuadro. Sí, un cuadro. A ver, a ver, colócalo. Quiero verlo. Eh, claro, mira el cuadro. Eso no es lo que yo he visto, Hardren. Parecía una pistola. Una pistola, pero, pero, a ver, ¿qué voy a hacer con una pistola? No hay pistolas en Minecraft, eh. Agüita, estás flipando. Eh, ¿seguro? Tampoco hay portales de ese tipo en Minecraft. Eh, no sé, no sé. Tienes que, tienes que estar flipando. No, no sé, no sé. Agüita, tú tranquilo, que yo no he hecho nada. A ver, necesito ver todo lo que tienes. ¡Suéltalo aquí mismo! ¡Quiero verlo! Vale, vale, mira, voy a soltarlo todo. Voy a soltarlo absolutamente todo. Mira, lo ves, esto, esto, esto y esto. Ya está. Falta algo más, Hardren. Sí, claro, claro, la armadura. Ahí la tienes. No, 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 no. Tienes algo más, Hardren. Déjame ver. No, no tengo nada más. Eso no es lo que he visto en tu inventario ahora mismo, eh. Sí, sí, es absolutamente todo. No falta absolutamente nada. No, 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 no. No, no es eso, no es eso. Hardren, ven aquí. Dame lo que tienes. No, 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 no. Me voy, me voy. Adiós, adiós. Agüita, agüita. ¿Cómo que no? ¡Fuera! ¡Eh, eh! ¡Ven aquí! Da igual que escapes. Nunca vas a conseguir mis diamantes. Dios mío, me va a tocar utilizar algo que no quería utilizar antes. Y es que guardo una puerta de hierro en casos extremos como este. Y la voy a colocar en mi casa para que Hardren no pueda entrar. La verdad, me lo esperaba desde hace tiempo. Pero no quería llegar a esto. Hardren, ya no puedes entrar a mi casa. Vale, Agüita está ahí. Parece que ha entrado a su casa. De hecho, vamos a romper este agujero de aquí. Para evitar que pueda entrar. Y ahora colocamos unos cuantos bloques y tapeamos la puerta. Tal que así. Creo que queda perfecto. Y una cosa más. Vamos a quitar la puerta un momento. Y es que vamos a guardar todos nuestros diamantes. ¿A qué? Creo que por aquí no se puede entrar. Perfecto. Por aquí no se puede entrar. Así que esto ya estaría. Vamos a cerrar la puerta. Bueno, la he quitado, de hecho. Vamos a colocar la puerta por aquí. Y ya no podría pasar. Perfecto. Hardren, estás acabado. Me regreso a mi mina de diamantes. Vale, parece ser que Agüita se está yendo. Creo que ha dejado diamantes en su casa. Vamos para allá. Vale, abrimos esto por aquí. Vamos, vamos. Let's go. Eh, una puerta de hierro. Nah, es súper fácil quitar esto. Vamos a hacer así. Y, eh, ¿cómo? ¿What? Espera un momento. ¿Qué? ¿No puedo picarla? ¿Eh? ¿Qué clase de puerta de hierro es esta? No puedo picarla para nada. Espera un momento. Ni un manteniendo. ¿Qué puedo? ¿Qué ha hecho Agüita? Esta puerta de hierro no es normal. Vale, vale. No pasa nada. Vamos a utilizar la pistola de portales. Vamos a ir para acá. Ahí está. Vale, creo que ahí no cabe. Vamos a hacer un poquito más hacia arriba. Ahí está. Perfecto. Y ahora vamos a poner el portal por aquí. Ahí está. ¿Entramos? Uh, aquí estamos. A ver, Dios. ¿Y estos diamantes? Vale, vale. Me los llevo, me los llevo. Uh, qué locura. Perfecto. Muy bien. Ya le hemos robado los diamantes. Ahora volvemos. Aquí estamos. Quitamos los portales para que no se vean. Muy bien. Y la cosa es que Agüita ha intentado traicionarme. Quedarme con sus diamantes no es suficiente. Vamos a utilizar la pistola. Vamos a trolearle un poquito más. Y luego aprovecharemos el resto de objetos. Uh, se ha hecho de noche. Uh, perfecto. Me viene genial para mi plan. Vale, vamos a ir por aquí sin que Agüita nos vea. Y vamos a ir con cuidado. Y vamos a poner un portal en el techo. Vale, ahí está picando. Ponemos un portal por ahí que no se dé cuenta. Y ahora la siguiente parte de nuestro plan va a ser encontrar un creeper o un zombie. Vale, vamos a buscar en el bosque. Aquí suelen aparecer bastante. Maldito Harder. ¿Se cree que puede robarme? No puede ser. Vale, ¿dónde puede haber un creeper o un zombie? Por aquí. Oh, vale. Aquí tenemos un creeper. Vale, vale, perfecto. Uh, corre, corre, corre. Vale, la cosa es que tenemos que poner un portal más o menos por aquí. A ver si cae, a ver si cae. No, no cae. Vale, vale. Ahí. Lo ponemos. Vale, ha caído. Vale, ahora el creeper tiene que estar en la mina. Buah, cuántos diamantes Harder no me va a poder robar nunca jamás. ¿Qué? Eh, what, ¿qué ha sido eso? Yo soy un creeper. ¿Qué hace un creeper aquí? Eh, lo he escuchado explotar. Vale, vale, tenemos que buscar otro. Vamos a empezar a mandar muchos mobs a la mina. Tú, pero que me rompen los diamantes. Si yo no puedo tener diamantes, nadie los tendrá. Vale, otro creeper, otro creeper. Uh, aquí hay uno, perfecto. Ponemos el portal. ¿Se cae? Vamos a buscar otro más. No sé de dónde ha podido salir ese creeper. Eh, what, no. Oh, Dios, me ha quitado la mitad de la vida. O menos mal que se han vejado los diamantes aquí. Pero he perdido unos cuantos. Estúpidos creepers. Oh, 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 me está pegando. Oh, oh, vale, zombies, perfecto. No me había dado cuenta de que los tenía aquí detrás. Pero igual, vale, 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 ya está. Vale, un zombie por aquí. Y a ver que se caiga el otro. Ahí está. Y de hecho, tengo una idea. Vamos a buscar un templo del desierto. Si no recuerdo mal, teníamos uno cerca de aquí. What, what, no. ¿Y estos zombies? Dios, ¿de dónde han salido? Pero si es imposible. What, y me ha soltado hierro el zombie. Vale, pero mientras vamos por el camino, vamos a seguir poniendo unos cuantos mobs por aquí. Bueno, creo que ya no hay más zombies. ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Dios, hay un montón de creepers, zombies, esqueletos. What, no entiendo nada. Menos mal que se están golpeando entre ellos. Acabamos con los zombies. Dios, mucho cuidado con el creeper. No. Tío, que me están reventando los diamantes. Vale, acabamos primeramente con el esqueleto, que es el más difícil. Perfecto. Y ahora... Dios, son demasiado poderosos. Aún teniendo full diamante. No pasa nada. Atacamos ahí al creeper. Explota y mata a los zombies. Dios mío, y solamente queda este esqueleto. Acabamos con él. Perfecto. Dios, mirad qué han hecho con mi mina, tío. La han destruido. Pero todavía quedan muchos diamantes. Y en efecto, aquí tenemos el templo del desierto. Vale, vamos a entrar con mucho cuidado que no aparezcan más mobs. Parece que no hay por aquí, aunque es mala noticia. Debería haberlo aprovechado y seguir mandando mobs a Hueta. Pero bueno, da igual. Creo que con esos ya tiene suficiente. Vamos a empezar a bajar. Vale, vamos a quitar la placa de presión. ¿A ver qué tenemos aquí? Bueno, tenemos cosas que nos puede llegar a servir. Pero lo verdaderamente importante se encuentra aquí abajo, la TNT. Vale, me la voy a llevar toda. Y ahora volvemos a casa. Uh, de hecho, tenemos otro creeper aquí. Perfecto. Y para abajo. ¡No, otro creeper! ¡Dios! ¿Pero de dónde salen tantos creepers, tío? Pero si no hay nada. Y está iluminado. Ok, hogar dulce hogar. Ahora vamos a seguir con la siguiente parte de nuestro plan. Vamos a irnos a un lugar un poquito más alejado. Vale, más o menos por aquí. Y vamos a poner el portal en este lado de aquí. Madre mía, el juego se me la quega que flipas. Pero bueno, no importa. Vale, ahí sigue estando la mina de diamantes. Vamos a venir por aquí arriba. Vamos a hacer un pequeño círculo cuadrado. Y vamos a poner la TNT en este lado. Lo siento por ti, Agüita. ¡Vamos para allá! ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Vale, ponemos otra. ¡Vamos allá! ¿Qué ha explotado? ¡Eh! ¡Otra TNT! ¿What? ¿Qué? ¡No! ¡No puede ser! ¿De dónde sale? ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Guate! ¿Dónde salen tantas dinamitas? ¡No! ¡Tengo que parar esto! ¡No puedo pararlo! ¡No puedo pararlo! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡No! ¡Ya están apareciendo un montón de dinamitas! ¡No es que puedo hacer, tío! Y la última. ¡Perfecto! Mis diamantes. Bueno, ahí quedan unos cuantos. Menos mal, los tengo aquí. Muy bien. Y ahora vamos con la siguiente parte. Viendo que ya no podemos utilizar la pistola de portales para robar los diamantes de la cueva, ya que Agüita se lo esperará, vamos a ir a por mi siguiente objeto. Vamos a venir por aquí, quitamos este bloque y aquí tenemos otro cofre escondido. Lo abrimos y mirad esto. Vamos a dejar el pico este que no sirve para nada y nos vamos a llevar estos objetos. Con este aparato lo que voy a poder hacer es cambiar de tamaño de esta manera y luego con esta pequeña brocha de aquí lo que voy a poder hacer es abrir agujeros dentro de los bloques. Por lo cual vamos a ir escondiéndonos poco a poco y vamos a ir robándole los diamantes a Agüita. Y como me puedo hacer tan pequeño no me verá para nada. Muy bien, vamos a volver a la mina. Vale, parece ser que ya no tengo ningún portal activado. Así que vamos a tener que volver con mucho cuidado. No tiene sentido que esté ocurriendo todo esto. Todo esto debe de estar ocurriendo por culpa de Hardre. Muy bien, vamos a empezar a bajar las escaleras pero vamos a ir convirtiéndonos en diminutos. Ahí está, perfecto. Vamos a ir con mucho cuidado. Vaya, parece ser que bajo súper lento. Vale, vale, un momento. Me voy a hacer de tamaño normal. Bajamos. Vale, Agüita está ahí. Y nos hacemos diminutos. Pero ¿dónde puede estar Hardre? No lo sé. Vale, parece ser que Agüita está empezando a sospechar. Vamos a abrir estos diamantes de aquí y vamos a hacer un pequeño caminito. Vale, Agüita está ahí. Vamos a ir yendo con cuidado y vamos a minar, por ejemplo, este bloque de aquí. Ah, no, espera. Estoy minando mi propio bloque. No, no, eso no puede ser. Vale, vale, vale. Vamos a seguir haciendo un caminito por aquí. Uh, esto es demasiado grande. No, no, no. Tenemos que cambiar el modo. Vale, así. Pero esto es muy extraño, tío. Oh, oh, Agüita. Vale, vamos a ir con cuidado. No sé qué puede estar ocurriendo. ¿Qué puede estar haciendo Hardred? ¿Cómo pueden haber llegado esas dinamitas y arriba no hay nada? No entiendo nada. Pero es que por mucho que Hardred quisiera conseguir diamantes, nunca los va a conseguir. Van a ser todos míos. Vale, vamos a cambiar el modo de este pico y vamos a hacer una pequeña cueva alejada. Tengo que hacerme una armadura de diamante. Vale, más o menos por aquí. Creo que viene bien. Volvemos a nuestro tamaño normal. Mirad el agujero tan pequeño que hemos hecho. ¡Wow! Voy a hacerme otra mesa de crafteo por aquí. Y nos hacemos la pechera, los pantalones, los zapatos y el casco. Me da a mí que voy a minar todos los diamantes en un santiamen. Son muchos, pero todos míos. Muy bien. Y ahora que ya vamos 100% armados, vamos a volver con Agüita y vamos a robarle todo. Nos hacemos 10 minutos de nuevo y vamos para allá. Vale, Agüita está ahí. Perfecto. Vamos a bajar con mucho cuidado. Y con la pistola de portales vamos a hacer un portal al fondo de la mina, que creo que es el único hogar en el que Agüita todavía no ha minado por completo. Bueno, lo está minando ahora. Vale, vale, vale. Pues entonces lo que voy a hacer va a ser dejar un portal allí en la esquina, que no se vea casi. Y voy a dejar el portal naranja para después, por si necesitamos subir. Vale, volvemos a nuestro tamaño normal. Empezamos a picar estos diamantes. Sin que Agüita se dé cuenta. Creo que ya he terminado de minar todos los diamantes. Pero creo que me faltaba una esquí. ¡No, no puede ser! ¡Hardle! ¡Ven aquí! ¡Aguita, Agüita! ¡Vamos! ¡Ven aquí, Hardle! ¡Eh! Vale, vale. Seguimos picando, seguimos picando. Me ha desaparecido. ¡Hardle está en el otro lado! ¡Ven aquí! Vale, ponemos el portal ahí. ¡Ven aquí, Hardle! ¡No! ¡Ah! ¡Eh! ¡Uh! Casi entro. No, ven aquí, Hardle. ¡Ven aquí! ¡No vas a entrar, no vas a entrar! ¡Que no voy a entrar! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Entro yo! ¡No! ¡No puedo con él! ¡Aguita puede estar así todo el día! Vale, ponemos uno aquí. ¡Ven aquí, Hardle! ¡Ven aquí! ¡Eh! ¡Eh! ¡What! ¡No! ¿Cómo he hecho eso? ¿Qué pasa, Agüita? ¿No puedes llegar? Tranquilo, que voy a ir por este portal. ¡Y! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡No puedo! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡No, no, no! ¡No! ¡Aguita! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ay! ¿Qué? ¿Dónde? No puede ser. ¿Dónde estoy? ¡Ven aquí, Hardle! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aguita, ven! ¿Qué? ¡Ven aquí, Agüita! ¡Ven aquí! ¡No! ¡No puede ser! ¡Me está quitando mucha vida! ¡Recupera, recupera! Vale, vale. ¡No ponemos esto aquí! ¡Ven aquí! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡No! ¿Qué? ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está ocurriendo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Me quedo atrapado! ¡No! ¡Ayuda! ¿No te puedes mover, Agüita? ¡Qué mala suerte! Eh, no sé qué está ocurriendo. ¡No puedo moverme! ¡Ayuda! ¿Qué puedo hacer? ¡Tus diamantes son míos! ¡No se van a quedar todos mis diamantes! ¿No puedo romper este portal de alguna forma o algo? ¿Colocar algún bloque? ¿Me puedo colocar algún bloque en el último momento? ¡Sí! ¡Tranquilo, Agüita! ¡Te voy a liberar! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Ah! ¡Lo voy a colocar así! ¡Y! ¡Vamos! ¡No puedo! No sé qué puedo hacer... Bueno, si me vas a liberar, yo encantado, Hardred. Ok, vale. Así, perfecto. ¿Eh? ¿Eh? Tranquilo, Agüita. ¡Te libero! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡No! ¡Míralo! ¡Ha soltado todos los objetos! ¡Vamos a recogerlos! ¡Me las vas a pagar, Hardred! ¡Oh! ¡Aquí están! ¡Mira, mira todo esto! Vale, recogemos los diamantes y vamos a quemar el resto. ¡Para que Agüita ya no pueda tenerlo! ¿Dónde estás? ¡Me las vas a pagar! Así esa mina va a ser 100% mía. ¡Ya no de Agüita! ¡Ya no tiene materiales con los que enfrentarme! ¡Hemos ganado! Vale, dejamos un portal aquí. ¡No, Hardred! ¡Nunca te vas a quedar mis diamantes! ¡No! ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡What?! ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué es esto? ¡Oh, no, no! ¡No, no, no! ¡Vete! Vale, la... La cagué. Bueno... ¡Ja, ja, ja! ¡Ven aquí, Hardred! ¡Voy a acabar contigo! ¡Muchas gracias por ver el vídeo! ¡Aquí tienes otros vídeos que puede que te interesen! ¡Chao!